Hoy en contacto con Maduro número 27, clase obrera comprometida con la producción del país. Que no se equivoque la derecha con nosotros, nosotros vamos a poner a producir estas empresas donde ellos esconden la materia prima. En la sección Revoluciones Ley, Pueblo Legislador, Apoyo al Adulto Mayor. Tenemos las facilidades para todo, para nuestras pensiones, para las alimentaciones, para medicina y para muchas cosas más que se esperan. Nuestro orgullo nacional cumple 40 y lo celebra homenajeando a la primogénita del continente. En sus 500 años, Cumaná ya recibe su primer regalo. Con más compromiso, por 40, por 50, por 60, por 100, por 200 años más. Contacto con Maduro número 27. Desde el monumento que inmortaliza la batalla decisiva por la independencia, el campo de Carabobo. Buenas noches a toda nuestra patria. Contacto con Maduro número 27. Hemos venido a un lugar sagrado. Acá en todo el centro, en el corazón espiritual de máxima inspiración de nuestra patria. Estoy en el altar de la patria. Acá donde están las fuerzas más grandes que se movieron y que lograron la hazaña heroica de derrotar los ejércitos más poderosos que existían para entonces en el mundo. Los ejércitos del Imperio Español. Estoy en el campo sagrado de Carabobo. Campo sagrado, campo heroico, a donde llegó la patria toda. Con un líder llegó, Simón Bolívar. Llegó al frente de las tropas. El pueblo hecho ejército. El pueblo en armas. Y el ejército fundador de repúblicas. Nuestras repúblicas se fundaron en los campos de batalla. Y se fundaron sobre los hombros de los soldados. De las soldadas. Del heroísmo más grande. Que jamás se haya conocido sobre esta tierra. De los abuelos y abuelas de quienes hoy luchamos con la misma bandera. La revolución de independencia. La revolución de la dignidad. La revolución de la identidad propia. La revolución de una patria que tiene derecho a vivir, a existir. Hemos venido aquí en contacto con Maduro. Y le envío un saludo a todo el pueblo de Tocuyito. Municipio Libertador. Quienes son guardia y custodia del altar de la patria. De este lugar sagrado. Donde cayó Pedro Camejo, negro primero por aquí. Cayó Pedro Camejo. E inmortalizó el papel de vanguardia de nosotros. Los negros, los nietos de los africanos. Inmortalizó nuestro papel de vanguardia. De quienes descendemos y sentimos orgullo de descender de quienes vinieron del África. Como esclavos y luego supieron conquistar su libertad. Pedro Camejo. Por aquí lo tenemos. Me han propuesto llevar los restos de Pedro Camejo, negro primero, al Panteón Nacional. Estoy de acuerdo. Voy a elevar la propuesta de acuerdo a la ley, a la Asamblea Nacional, para que acompañemos en marcha todo el pueblo a negro primero. A donde debe estar, al lado del Libertador, en el Panteón de la Patria. Aquí hemos venido junto al pueblo de Carabobo, que saludo. Pueblo de Puerto Cabello, Valencia. Nahuanagua. Mariara. Recuerdo, nuestro comandante Chávez vivió ahí en Mariara. Por algún tiempo. En una casita. Que bueno, después terminó de pagar después de salir de la cárcel. Todo el pueblo de Carabobo, le doy mi saludo, mi abrazo. Hemos venido en contacto con Maduro. Saben ustedes que en contacto con Maduro es la expresión televisiva, radial del gobierno de calle. Hemos venido a dos días de gobierno. Nocturno, diurno. Bueno, en la tarde, en la mañana, en la noche, en la madrugada, nos van a ver por los caminos de Carabobo. Y hemos venido al altar de la patria. A respirar. Este caluroso espacio de inspiración. A buscar cada vez más, y siempre, y siempre, como yo le digo a todos nuestros compatriotas, a buscar en este campo, en la fuerza que tiene este campo, buscar la inspiración sagrada. Aquí están las ocho estrellas de las ocho provincias que fundaron la república. Que fundaron la patria. Cuando la patria llegó a Carabobo, con Bolívar al frente, aquí se fundó Colombia, con las armas de Bolívar. Ya el 17 de diciembre de 1819, en el Congreso, ya en el Orinoco, en Angostura, el libertador Simón Bolívar había decretado por mandato de la constituyente la fundación de Colombia. Y había extendido los brazos de lo que Colombia iba a hacer y fue. La antigua Nueva Granada, Cundinamarca, que llegaba a los territorios de lo que hoy es Colombia, Panamá, parte de Centroamérica. Lo que hoy es Venezuela, lo que hoy es Ecuador, una gran unión de repúblicas, una gran república, una nación de repúblicas. Fue Colombia, fundada en el Orinoco. ¿Por quién? Por nuestro libertador Simón Bolívar. Con la idea maravillosa de unir toda la América que se iba liberando del yugo del Imperio Español. Idea maravillosa de los fundadores Francisco de Miranda y de nuestro libertador Simón Bolívar. Y luego se fue con las tropas del Llano, con las tropas de Oriente, con las tropas de Guayana, con las tropas del Centro, a Boyacá. Agosto, 7 de agosto de 1819. A liberar, como liberó lo que hoy es Colombia. Y desde ya, en 1821, enero, hay una carta maravillosa. 21 de enero, 1821, el libertador, como presidente de Colombia, escribe a los gobiernos del sur, enviando como comisionado especial de la República de Colombia y de los ejércitos libertadores al general de brigada Antonio José de Sucre. Al sur, lo enviaba con poderes plenipotenciarios para apoyar, cooperar la misión independentista de los pueblos del sur, de Guayaquil, de Quito, de Cuenca. No había llegado todavía Carabobo, la patria hecha armas, la república hecha ejército, hecha pueblo. No había llegado la victoria de Carabobo y ya el libertador Simón Bolívar apuntaba hacia la liberación total de nuestro continente suramericano. Y ya enviaba a uno de los mejores y más leales, más fervientes patriotas de todos los tiempos, pero sobre todo, uno de los más fervientes de la independencia del siglo XIX, Antonio José de Sucre. Hace unos días estuvimos en Cumaná, también respirando el aire de la Cumaná, siempre anhelada, siempre de la nostalgia de Sucre. Así era nuestro libertador, así que cuando las tropas libertadoras llegaron a este campo inmortal, venían con un proyecto, el proyecto de la Unión de Repúblicas, de la Igualdad y de la Libertad, de la Unión sobre la Base de la Igualdad. Venían con un líder, éramos un solo ejército, el Ejército Unido Libertador. Éramos una potencia, como yo recordé en la sede del Congreso de Panamá, en Panamá hace dos semanas, cuando fuimos a la Cumbre de las Américas. una carta de John Quincy Adams, presidente de los Estados Unidos en 1826. Le ordena un documento oficial a Henry Clay, canciller, secretario de Estado de los Estados Unidos, para que le remita a los dos delegados que iban a asistir por Estados Unidos como observadores al Congreso de Panamá. Bolívar no quería invitar a los Estados Unidos, no quería, tenía reservas, tenía dudas, tenía ya la visión en 1826 del papel que podían jugar los Estados Unidos en el destino americano. Pero al final Santander los invitó, y fueron. Y en la carta que le envía John Quincy Adams, muchachos, muchachas que me escuchan, estudiantes, 1826, en la carta que le envía John Quincy Adams, además de que fija los temas de la agenda y cómo debía ser la conducta de estos delegados estadounidenses, sobre el tema de la independencia de Cuba y Puerto Rico, cómo debían evitar que los ejércitos libertadores de Colombia, de Bolívar y de México se unieran para ir a independizar y liberar a Cuba y Puerto Rico. Además de que le fija en la agenda, John Quincy Adams, su posición sobre Haití, que no debía ser reconocida la independencia de Haití, su posición sobre el canal de Panamá y las pretensiones ya en 1826 de controlar Panamá, y otros temas más, en varias partes de este documento histórico, que yo poseo y que le regalé a cada uno de los presidentes de las Américas, John Quincy Adams nos trata como potencias americanas. Se lo dije recientemente a los cadetes de la aviación militar bolivariana, cuando los visité, se los dije muy recientemente. Les dije, y se los digo a los estudiantes, al ministro de Educación Héctor Rodríguez, al rector de la Universidad Militar Bolivariana General, Rodríguez Cabello, se los digo desde ya. Podemos dibujar la América que existió hace 200 años, que nació del campo de Carabobo, del genio, de la gloria, de la fuerza inmortal del Libertador. La América que transitó desde aquí, desde este espacio, desde Carabobo, libre, independiente, corajuda, de esa América podemos nosotros transitar, luego Pichincha, Bomboná, Junín, Ayacucho, ver lo grande que fue la historia, y cómo nacimos como potencias. Nosotros nacimos como potencias. Hace 200 años, nacimos de la unión, de un proyecto, de un líder. Nacimos de la unión, de una fuerza que fue levantándose en la historia. La fuerza del pueblo. Ahí está, me explicaba el historiador, que una parte del monumento que estamos viendo del altar de la patria, significa que a Carabobo llegaron juntas las fuerzas de los aborígenes, habitantes primigenios de esta tierra, de nuestros hermanos indígenas. Llegaron las fuerzas de nuestros abuelos africanos, y llegaron las fuerzas con Bolívar de nuestros abuelos de origen europeo. Este altar, en uno de esos símbolos, de manera magnífica, representa la unión de tres raíces. La europea, con la dignidad de... La africana, con la dignidad de Pedro Camejo. Y la indígena, llena de soldados por todos los caminos que llegaron a Carabobo. Y de Carabobo nos fuimos hasta las alturas de Ayacucho. De Carabobo, a pie, llegaron casi descalzos nuestros abuelos a llevar la independencia, la libertad. Historia gloriosa. Y en esa carta de 1826, creo que de mayo a abril de 1826, John Quincy Adams nos reconoce como potencia. Y si ustedes pueden ver los mapas de entonces, físicos, geográficos, poblacionales, económicos, podrán ver cómo unidos fuimos una potencia. ¿Y qué pasó en el transcurso de la historia? Para que de potencia unida, viendo con esperanza y fuerza todo el siglo XIX y el futuro que nos esperaba, pensáramos nosotros a destransitar el camino de la gloria y de la unión y a enredarnos en el camino de la división, de las traiciones, de la mentira, de la manipulación y se perdiera, se tapara el camino grande que hizo la patria. ¿Qué pasó? Pregunto desde acá, desde el altar de la patria, en el contacto con Maduro número 27, ¿qué pasó? Queridos hermanos y hermanas que me escuchan, ¿qué pasó? Entre la historia gloriosa de Carabobo, de Boyacá, de Ayacucho, de Junín, ¿qué pasó? ¿Cómo se entregó tanta gloria? Porque se impuso la traición, se impuso la traición y se impusieron los intereses particulares, bastardos, mezquinos, de las minorías que siempre se quieren enriquecer con el trabajo de las mayorías, de los que se querían apropiarse de las tierras que Bolívar le había dado a quien la trabajaba, en lo que pudiera ser la primera reforma agraria de la historia de América, la entrega de las tierras a los soldados, a los indígenas, la liberación de los esclavos que nuestro libertador promulgó mucho antes de que se hablara de ese tema en nuestro continente o fuera de nuestro continente. La igualdad, la igualdad. Nacimos como potencia y el camino se perdió hasta que, como todos sabemos, surgió una generación de bolivarianos y al frente de esa generación de bolivarianos surgió un hombre gigantesco, glorioso. Yo estaba leyendo al venir para acá un libro, el libro azul, ustedes lo conocen, el libro azul de nuestro comandante Hugo Chávez. Cayó en mis manos hoy, siempre lo reviso, siempre lo leo. Allí, en ese documento escrito por el comandante, el mayor Hugo Chávez, mayor del ejército, año 90, 91, tenía nuestro comandante 35, 36 años, rondaba ya a los finales de la primera juventud y nuestro comandante Hugo Chávez, bolivariano, casi desde la cuna, fue recopilando los elementos esenciales del proyecto original de cuando fuimos potencia. Nuestro comandante Hugo Chávez, aquí está el libro azul, maravilloso documento, donde se fijan las bases filosóficas, ideológicas, espirituales, políticas, doctrinarias, del proyecto nacional Simón Bolívar, del proyecto que sin lugar a dudas, compatriota, ha logrado ilvanar, recuperar los caminos perdidos de cuando fuimos potencia. Ha logrado ilvanar de manera magnífica y maravillosa las glorias, la erosidad de la lucha de nuestro pueblo de hace 200 años. El proyecto nacional Simón Bolívar, que nació de esfuerzos de una generación que no dudó en llamarla el comandante Hugo Chávez, la generación Bicentenaria, y que plasmó de manera sencilla pero muy contundente en este libro azul y sobre todo en el esfuerzo de vida, plasmó toda la carga que fue acumulándose en aquellas décadas que nos tocó vivir muy jóvenes, la década de los 80, de los 90, en donde el esquema de dominación impuesta 180 años, casi dos siglos antes, de saqueo del país, de autoritarismo, de explotación, ese modelo de país llegó hasta el final ya, llegó agonizante por allá a finales de los 80, cuando nuestro pueblo salió aquel día del Caracaso, o aquel día de la madrugada del 4 de febrero y 27 de noviembre del 92. Nuestro comandante supo de manera consecuente, consciente, transitar las más grandes dificultades, así lo digo, si algo tenía de Bolivariano el comandante Chávez es que era un hombre que sabía enfrentar las dificultades, fueran las que fueran, sabía darle la cara a las dificultades y aprendió en el trajinar de su liderazgo que se fue forjando año tras año en distintas etapas, aprendió y le enseñó al pueblo venezolano a transitar por encima de las dificultades, por eso he venido acá precisamente, hemos venido con las reflexiones, el recuerdo de nuestros libertadores, con las reflexiones primarias de nuestro comandante Hugo Chávez del Libro Azul y hemos venido a cargarnos de inspiración, de fuerza para seguir transitando el camino de las dificultades que ahora nos tocan a nosotros, queridos compatriotas, sobre todo le digo a los jóvenes, las dificultades de hoy son muy distintas a las de ayer, cuando no había proyecto, no había liderazgo, no había esperanza, no había futuro, no había piso sólido sobre el cual poner un pie y poner otro para caminar, se había perdido y se había ocultado el camino original, hoy las dificultades las enfrentamos con un proyecto, con un poder que es el poder popular, con un concepto muy claro de lo que es la patria, y hoy cualquier dificultad que surja de las características que sea, siempre tiene una respuesta, con honestidad, con sinceridad, y siempre tiene a un pueblo despierto, atendiendo a la respuesta, apoyándolo, siempre tiene un pueblo listo y presto, como sucedió hace muy poco, sucedió hace seis, siete semanas, recuerdan ustedes, recuerdan perfectamente ustedes, yo lo recuerdo, cuando el presidente Obama firmó aquel decreto, el 9 de marzo, como se levantó, yo sabía que iba a suceder de esa forma, porque si algo nos enseñó el comandante Chávez, en todos estos caminos fue a conocer el alma popular, y a sentir y a pensar junto al pueblo, con el pueblo, como el pueblo, que es lo que hacemos todos los días, dedicarle nuestro trabajo, dedicar nuestro amor, dedicar todo nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, al pueblo, como pueblo, junto al pueblo, pudiéramos decirlo, así fue la respuesta, yo lo sabía, respuesta gigantesca, no solamente del pueblo venezolano, sino de la comunidad mundial, una batalla tremenda que dimos, y en donde triunfamos, en donde triunfamos, ya vamos a hablar de eso, donde triunfamos, por eso, me sumo a la convocatoria de la central socialista de trabajadores, campesinos, pescadores, pescadoras, trabajadoras, y de todas las corrientes sindicales del país, de todos los movimientos obreros, de todos los consejos obreros y sindicatos, a la gran jornada del primero de mayo, me sumo desde aquí, con Bolívar, con su espíritu inmortal, desde este campo sagrado, me sumo desde aquí, con la consigna que han lanzado a la calle ya, primero de mayo, día del trabajador, vamos a la calle, la gran marcha de la victoria antiimperialista, así la han llamado, los trabajadores y la clase obrera, te convoco, te invito, me invito y me convoco, y ahí vamos a estar con la clase obrera, en las calles, en la gran marcha, por la victoria, antiimperialista de nuestro pueblo, hemos tenido una gran victoria, es la victoria de la paz, del respeto, de la independencia, de la dignidad, y ha sido una gran victoria latinoamericana y caribeña, pero además, la clase obrera me ha hecho llegar un documento especial, que me van a entregar oficialmente el primero de mayo, un documento de compromiso, serio, es uno de los documentos más contundentes y serios que conozco de los movimientos obreros, de trabajadores, de profesionales de nuestro país por muchos años, y allí dicen, bueno, vamos a la marcha de la victoria antiimperialista y ahora, a ganar la guerra económica, y ahora vamos por la victoria económica, dicen los trabajadores, y así vamos, trabajando, en la calle, con la inspiración de nuestros libertadores, con la magnífica historia de heroicidad, de amor, que ha tenido, que tiene nuestra patria, desde mucho antes de Bolívar, desde nuestros pueblos aborígenes, con esa fuerza vamos, siempre hacia la victoria, queridos compatriotas que me escuchan, desde Carabobo les digo, siempre iremos hacia la victoria, por encima de las dificultades, con el amor más grande, con nuestro pueblo en las calles, siempre con la verdad, y con el proyecto nacional Simón Bolívar, siempre iremos de victoria en victoria, junto al pueblo, así que así inicio, hoy, 7 y 23 minutos de la noche, en el programa número 27, hoy, 28 de abril, iniciamos en contacto con Maduro, y comparto con ustedes la agenda de trabajo de la semana que ha pasado, Agenda Patria, adelante. El gobierno de calle sigue desplegado por todo el país, desde el estado Anzuategui, el presidente Nicolás Maduro, reinauguró la unidad educativa nacional Eulalia Burós. Quiero dar las gracias, de malamente a usted, por una nueva remodelación de nuestra institución, quedó espectacular, bella, no habíamos esperado un liceo tan acomodado, tan decorado como lo quedó Eulalia. Ustedes son los dueños del futuro de Venezuela, dentro de 20, 30, 40 años, le corresponderá a ustedes ser los que dirigen esta patria, así que tienen que formarse, bueno, mira, el pelo, estudiar, cultivar. También fueron inaugurados el estadio de fútbol Andrés Bello y la base de misiones Rosa Inés. Aquí tenemos hoy una gran obra de la revolución bolivariana, aquí tenemos a 36 niños y niñas que estarán iniciando educación inicial, un saludo de los niños. Entregadas 543 becas Robert Serra de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Es más comprometido que nunca con la patria de Chávez, con la patria de Bolívar, como decía Robert Serra, vamos a hacer irreversible esta revolución. Relanzamiento del abasto mercal tipo 1 Ruiz Pineda en la parroquia Caricuao. El comandante Chávez nos enseñó que tenemos que luchar y que tenemos que seguir dándole esta batalla a esta guerra económica y que no nos van a vencer, que nosotros vamos a luchar porque eso se dé. Felicitaciones a la comunidad de la UD7 en Caricuao. Aprobado nuevo instrumento para garantizar el abastecimiento seguro. Cada establecimiento debe tener su Consejo Popular de Acompañamiento. Los C.P.A. Vamos a crear los Consejos Populares de Abastecimiento en cada establecimiento. Posteriormente, junto al pueblo anzuateguense, el presidente Nicolás Maduro inauguró la segunda etapa de la avenida La Costanera, que cuenta con 3,5 kilómetros. Una avenida de cuatro canales para seguir fortaleciendo la infraestructura, la capacidad de movilización, integralmente desarrollar nuestro país. Desarrollarlo con los recursos que le pertenecen ¿a quién? Al pueblo de Venezuela. Gracias, Anzuategui. Nos vemos pronto. En su tercer día de trabajo en la región oriental, el presidente Nicolás Maduro visitó el Estado Sucre para inaugurar la Villa Olímpica Antonio José de Sucre. Ahora va a tener apartamentos, aulas y comedor para todos los atletas que vengan a pasar temporada de trabajo y entrenamiento aquí en esta jornada de gobierno de calle. Vamos a aprovechar para inaugurar varias obras. Un distribuidor que ahora le va a permitir a más de 5 mil vehículos ahorrarse cerca de 30 minutos de recorrido y además van a hacer un recorrido de forma segura. Activadas dos nuevas rutas Buscumaná. Palabra cumplida del gobierno de calle. 198 nuevos profesionales gradúa la misión Sucre. Vamos a impulsar el programa de la patria comandante presidente para refundar la república. Necesitamos profesionales con lealtad, con amor y con sentido patriótico. También fueron otorgadas 932 becas a estudiantes universitarios a través de la fundación Gran Mariscal de Ayacucho. En nombre de todos ellos, de todas esas caras felices, gracias presidente y le queremos en nombre de todos estos estudiantes de universidad hacerles un regalo de estos que representan el inicio de todos los becarios y del trabajo de cada uno de estos estudiantes universitarios. Entregado financiamiento a los pueblos indígenas del Estado Sucre. Y vamos a seguir fortaleciendo el apoyo financiero a la economía productiva de base de las comunidades indígenas, de las comunas, de los consejos comunales. La comunidad debe convertirse en fuerza productiva. Más de dos millones de bolívares recibió el Consejo Federal de Gobierno para financiar proyectos de los consejos comunales del Estado Sucre. Y le agradecemos en nombre de estos consejos comunales y nos recordamos al comandante eterno Hugo Chávez esa expresión de darle respuesta al poder popular. Seguimos por carretera todo el Estado Sucre, todo Oriente. Carlos de Comaná. Esta música es un amigo de Comaná. Seguimos Carlos de América. Gracias, Carlos. De los pastos lleno la intensidad y del río la acuarila y de ti los hijos que sembrará nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar la tifón rompa mis estrellas a derrar un cuerpo cerca del mar de Venezuela. Chávez vive, la lucha sigue. Que Dios te bendiga. En estas calles nació una gran misión. Ahora, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor pinta de esperanzas el trabajo popular. El objetivo es comunidad organizada, pueblo organizado, pueblo con poder, planificación, el plan de la comunidad. Segundo objetivo, la tercera punta de la estrella de cinco puntos, la economía comunal, la economía productiva de aquí. Cuarto, la seguridad. Y el quinto objetivo, todo lo que es la logística, los recursos para que la comunidad tenga su logística. El presidente de la república los motivó a mantener el trabajo para que las obras perduren y comprometió más recursos para esta misión. Yo puedo decirlo aquí, este año 2015 estamos invirtiendo 2.500 millones de dólares. Nosotros podemos invertir 2.000 millones de dólares más. Fácil, fácil, le podemos meter porque invertir en Barrio Nuevo es invertir en la familia venezolana, en la comunidad. Producto de las alianzas con China, se firma convenio con la empresa Sunny Heavy Industry para acelerar los trabajos en las comunidades populares y para la construcción de 20.000 viviendas. Como parte de estos convenios, las grúas para la recuperación de edificios incorporando a la clase media dentro de la misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. También se mostraron los avances en las regiones del país. Este edificio es uno de los 39 que usted ordenó intervenir por la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. De su instrucción ya han sido concluidas 26 edificaciones hermosamente recuperadas en su fachada, intervenidos sus frisos, con esta maquinaria modernísima, Presidente. Nosotros le agradecemos a todo el gobierno regional, nacional, municipal, por todo, y especial al pueblo de la revolución, a todas las comunidades que nos acompañaron y nos siguen acompañando en esta ejecución de proyectos. Hoy dignificado esta comunidad en un barrio nuevo, Barrio Tricolor. Tiene que ser la patria bella, la Venezuela Tricolor, toda Venezuela Tricolor, multicolor. Una intensa agenda cumplió el presidente en el oriente del país y decidido a compartir con la gente se lanzó a la vez. A esta. No podían faltar las fotos del grupo. Hubo sorpresas, sabían que cantaba y tocaba guitarra. Porque no nos puede matar por donde quiera que se meta su garra lo va a buscar de noche brinda la barra Oye qué lío Y como la revolución está en todas partes, en esta arena conocimos un cantautor. Y como la revolución está en todas partes, 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 en todas partes. ¿Y tú? ¿Cuántos años tienes tú? Tengo 24. ¿Y tú? 21. ¿Cuántos hijos tienes tú? Él es el único. ¿Cuántos hijos tienes tú? Ah, bueno. ¿Y hasta cuándo vas a llegar? ¿Unos 10? No. ¿15? No, ya. ¿Tú cómo te llamas? ¿Está lleno de tierra por todos lados? ¡Olea! Ah, ¿quién son frías? Ya está contenta. Es el hijo mío. ¿Me conoces? ¿Cómo me llamo yo? ¿Cómo me llamo yo? ¿Cómo me llamo yo? ¿No te acuerdas? ¡Ah! Mira esa cabellera, qué belleza. ¿Ves? Roja. ¿Dónde le salieron esos rulos así? Sofía. ¿Qué es eso, pa' ver? ¿Qué es eso? ¿Dónde va a ver? Mira esa cabellera de Sofía. Sofía me quiere regalar, mire, ya vino corriendo a arreglarme este dibujo tan hermoso. Lo voy a poner en mi casa, ¿viste? Gracias, Sofía. Gracias. Ya te bendiga, Sofía. Corre duro para decir, ¿sabes correr? Así llegó al Hotel Benetton, un lugar que le traía recuerdos. ¿Dónde recuerda estar por la cumbre? ¿Qué horario trabajan ustedes? Tenemos hora de salida hasta que sea necesario. ¿Abir una aquí? No. ¡Claro! ¿Tú y ves aquí? Calidad, bienvenida. Está bonito el hotel. Gracias. Está bonito, arregladito. Hay que cuidarlo, porque así es socialismo. Socialismo lo garantizamos nosotros, o hay que prepararse para ser esclavo otra vez. Hay que hacer la ruta de Chávez, ¿vale? Hay que poner un equipo, contratar un super equipo de 100 personas especialistas que empiezan a hacer la vida de Chávez día por día, foto por foto, video por video. Cayó la noche y el presidente tuvo oportunidad de compartir con los músicos del lugar. Primero con la mano y luego con improvisadas partidas. Primero con la mano y luego con la mano y luego con la mano y luego con la mano. Bueno, estábamos viendo el recorrido lleno de vida, de vida como somos nosotros. Hombres del pueblo. Gente de verdad. Nosotros no nos hace un marketing, ni nos hace... Nosotros hemos vivido intensamente y le damos gracias a Dios la vida que nos dio. Le damos gracias a Dios todos los días por habernos colocado a un hombre como Hugo Chávez aquí al frente como jefe nuestro. Recordando, ahí lo está diciendo al gobernador Francisco Amelias, que le doy la bienvenida al programa y él me la da al Estado de Garabobo. Le estaba comentando a nuestro compañero hermano Francisco Amelias, estaba tocando batería, me sorprendieron con esas imágenes, con unos palitos chinos. O sea, 25 años que no tocaba una batería. Y con los palitos chinos medio salió allí un blues, un blues, que tocamos allí lentamente, compartiendo con el pueblo, con los niños. Ahí estuvimos recordando. Fuimos, fuimos un momento a la playa, yo le dije así, le vamos a escapar y nos... Nos salimos de la caravana oficial y nos fuimos hasta la playa de San Luis. Llegamos y vimos una persona por aquí, una persona por allá. A los 5 minutos, Amelias, bueno, había, no sé, 40, 50, 60 personas, niños, niñas. Surgieron cuentos, canciones, dibujos. Amor. ¿Qué es la revolución bolivariana? Es la revolución del amor por la vida, por nuestros hijos, por el pueblo, por la historia, por nuestra patria. El amor por el derecho al futuro que tenemos y que estamos conquistando, construyendo, afirmando día a día, Agenda Patria. Y vamos a seguir. Estamos arrancando la Agenda Patria de esta semana en Carabobo. La Semana de la Clase Obrera la arrancamos aquí en Carabobo. En donde está la cuna de la gran heroicidad que tenemos aquí, en los genes, en la sangre. Aquí estamos con un Pedro Camejo. Negro primero. Negro. El negro va para el Panteón Nacional. Francisco Amelias, compañero. Me estaba compartiendo el compañero gobernador, Francisco Amelias. Cuando yo estuve hablando del libro azul, empezando el programa hace unos minutos atrás, a él se le vinieron los recuerdos. Año 91. Con nuestro comandante Hugo Chávez. ¿Cómo fue ese cuento? Francisco Amelias. Compañero. Presidente, primero muy contento de que usted nos visite aquí en el estado de Carabobo. Y más en este templo, en este campo inmortal, que para mí particularmente tiene especial significación para todos los venezolanos. Pero yo como soy aquí de Carabobo, y también por haber sido militar los cuatro años seguidos que vine al desfile. Bueno, y que aquí conocimos y compartimos mucho con el comandante Chávez. Usted cuando sacó el libro azul ahí en el altar de la Patria Libre, me recuerdo que fue el 30 de junio de 1991, el presidente Chávez, era comandante, me llama a su casa en San Joaquín, la maizantera. Y ahí tenía unos cuadernos, un pantry viejo que había en su casa, un cuaderno que en lápiz decía el libro azul. El 91. En 1991, antes de la rebelión militar del 4 de febrero del 92. Fíjense las ideas. Y después él lo dice, después del presidente, que ese libro azul ya existía como principio teórico antes de la rebelión. Y en ese encuentro me habla del... Yo me juramenté en el movimiento bolivariano en 1983, era el Férez. Era el Férez. Y bueno, en 1989 se reactivó el movimiento debido a los sucesos del Caracaso, conocido como el Caracaso. Y en el 91 me llama y me habla sobre el libro azul. Era 30 de junio de 1991. Y ahí me recuerdo yo que hablaba del árbol de las tres raíces. Y hablaban de las líneas gruesas ya del Plan Nacional Simón Bolívar. Y ese día me dedicó un libro. Me dedicó un libro que en estos días, revisándolo, fue que vine a caer de esos códigos que Chávez siempre mandaba. Él habló del libro azul y ahí decía, asciendes al grado de capitán. Yo ascendí a capitán ese mismo año, el 2 de julio. Y decía, me recuerdo completito la dedicatoria. O sea, felicitaciones por tu ascenso a capitán, donde las virtudes del mando reverdecen y apuntan hacia los azules horizontes. Yo en ese momento no entendía lo que significaba apuntar hacia los azules horizontes. Y lo que estaba diciendo es que todos íbamos al contenido que tenía ese libro azul, al Plan Nacional Simón Bolívar. Entonces eso me llenó mucho de eso. Por eso yo le decía al equipo de apoyo, lo sacaron ahí, me sorprendieron también. Íbamos caminando en Cumaná y le dije, hay tantas historias. Además, por aquí pasó Zamora, el libro que te regaló. Por aquí pasó Zamora de Pedro León Tapia. Nosotros pudiéramos escribir en la enciclopedia, por aquí pasó Chávez. Así es. Chávez pasó por la ruta de Bolívar, de Zamora, de Negro I, de Simón Rodríguez, de toda la historia grande de la patria. Chávez hizo la ruta de la patria y juntó toda la historia. Cuando un pueblo es capaz de encontrar el hilo histórico, juntar toda su historia, tener coherencia de lo que hace hoy y saber que lo que hacemos hoy forma parte de la lucha de Huaycaipuro. Saber que lo que hacemos hoy son las banderas de Bolívar. Saber que lo que hacemos hoy fueron las banderas que a caballo fueron con Zamora y llegaron victoriosas a San Carlos en 1860. Saber que pertenecemos a una historia larga y más grande que cualquiera de nosotros como individuos, que es la historia de la patria, de un pueblo histórico. Rescatar el concepto del pueblo histórico, pueblo histórico, pueblo heroico, es lo que somos. Eso que logró el comandante Chávez, darle coherencia, continuidad al proceso grande de la historia nuestra y rescatar desde la raíz más profunda lo que fuimos, potencia. Y Venezuela será potencia, volverá a ser potencia, pero de paz, de integración, de unión, de solidaridad, de socialismo, de cristianismo y humanismo auténtico. Nosotros queremos ser potencia de prosperidad, de felicidad social. Queremos ser potencia para la convivencia, para la democracia, para la libertad, para la vida. No queremos ser potencia nuclear para la destrucción, Nagasaki, Hiroshima. No queremos ser potencia militar para invadir, como hace 50 años fue invadido el pueblo dominicano por 47 mil marines que masacraron al pueblo de República Dominicana desde aquí, desde el templo de la patria, aquí, donde se escenificó la victoria de la batalla de Carabobo. Nuestra palabra de solidaridad con el pueblo dominicano y decimos desde aquí que viva Juan Bosch, que viva Francisco Camayo, que viva el pueblo dominicano por siempre. Cuando decimos potencia es que queremos colocarnos ya en el siglo XXI, viendo los siglos futuros, con un pueblo culto, educado, digno, en igualdad, en democracia verdadera, en socialismo. Eso es el gran logo. Debemos tenerlo presente. Yo le decía a mi hermano Francisco Amelías, gobernador del estado Carabobo, líder revolucionario de nuestra revolución bolivariana, le decía que importante que nosotros, jóvenes, muchachos, este programa lo ven niños de 5, 6, 8, 10, 11 años, me consta, porque voy por la calle y me abrazan y me dicen, te viene el programa de anoche y me recuerdan cosas. Un saludo a todos los niños y niñas que nos ven a esta hora. Un beso a todos ustedes. También nos ven jóvenes de los liceos, de los colegios, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto año y hasta sexto año. Nos ven la juventud universitaria, la juventud obrera, nos ven, la juventud de los barrios, nos ven los cadetes y las cadetes, nos ven de todas las escuelas militares. Un saludo, muchachos y muchachas. Futuro de la patria grande. Liderazgo militar de este siglo. A todos ustedes les digo qué importante es, y les digo al hogar, allí donde nos están viendo, en el hogar del hombre y la mujer humilde. A ustedes se los digo. Ahí suenan los tambores de la patria, con la misma fuerza de la verdad que estoy diciendo. Qué importante es alimentarnos de la historia grande de la patria, sentirnos orgullosos de nuestra historia, conocerla a profundidad, valorarla, tomar de ellas los valores de lo que debemos ser hoy y de lo que debemos construir hacia el mañana. Por eso les digo a los líderes, civiles, militares, a todos los líderes y a las lideresas del país, tomemos la historia en nuestras manos. La historia presente, muy bien. Construyamos la historia futura, pero busquemos en la historia profunda de nuestro pasado glorioso, las claves para la felicidad, la independencia y la dignidad de nuestra patria. Con el tambor del soldado heroico de la patria, de Pedro Camejo, con el tambor de Bolívar, con el tambor de la patria, vamos a escuchar un video de nuestro comandante Hugo Chávez. Carabobo, Chávez, Bolívar, la patria grande, la patria potencia, el pueblo histórico. Adelante, video. Carabobo es hoy batalla viva, victoria pendiente por la verdadera y plena independencia de nuestros pueblos y por la unidad de nuestra América. El alba se reúne en Carabobo para decirle al mundo que Carabobo no termina y para convocar a nuestros pueblos a la gran batalla por la plena independencia de nuestra América. Solo la unión nos hará libres. Siempre recuerdo aquellas hermosas palabras del gran escritor que fue Arturo Husslar sobre Carabobo. Cuando el camino llegó a Carabobo, escribió Husslar, cuando el camino llegó a Carabobo, iba Bolívar adelante y obligaba mucho. Y dice él que 150 años después teníamos a Bolívar a la espalda y el compromiso no había hecho sino crecer. Yo humildemente me atrevo hoy a parafrasear a Husslar, pero a colocar esas palabras en plena dimensión. Hoy, cuando el camino llegó a Carabobo, habían pasado más de 300 años. Iba Bolívar adelante y con él un pueblo hecho ejército unido y libertador. Y obligaban mucho, empujaban mucho, se batían en esta sabana, se batieron a muerte porque la batalla era decisiva, era definitiva como lo fue. Para impulsar el proceso de independencia, Carabobo no ha terminado, Carabobo retumba todavía en esta sabana y en toda esta tierra. Estamos en plena batalla por la independencia. Y Bolívar sigue adelante, obligando mucho. ...especiales, invitadas, alcaldes, alcaldesas, diputados, jefes militares. Un aplauso para ustedes, pues. Diputados, diputados, diputadas, ministros, ministras, compañeros, camaradas, hermanos y hermanas. Es muy emocionante, ¿saben ustedes? Estar, ver, sentir la energía maravillosa de estos lugares sagrados. Porque no es poca cosa la historia de nuestra patria, no es poca cosa. A nosotros, a nadie nos regaló la identidad, la dignidad. Nadie pasó por allí y nos lanzó. Ustedes van a ser venezolanos, vayan, agarren ahí. No. Se conquistó en los campos de batalla nuestra dignidad. Y nacimos siendo potencia, hermanos, hermanas. No se nos olvide de eso. Tengámoslo presente. Estas tierras nacieron a la libertad, unidos. Primero, con un proyecto claro. Siempre de justicia. Nosotros sí podemos decir, desde nuestra historia lo podemos decir, nunca jamás, en Venezuela, nuestros grandes líderes, ninguno ha tenido un proyecto nunca jamás de carácter imperial, colonial, neocolonial, o que se le parezca. Nunca, en la historia. Ni cuando nacimos. Porque nacimos siendo potencia. La propuesta envenenada al libertador para que se declarara emperador. Ustedes saben eso, ¿verdad? Y bien largos los largó el libertador Simón Bolívar. A quienes pretendieron deshonrarlo y que fundara entonces una dinastía imperial. ¿no? ¿no? Si uno busca nuestras raíces grandes, como buscó nuestro comandante Hugo Chávez, en el libro azul, trajimos suficientes libros azules para ver si entregamos el libro azul aquí a los concurrentes. Vamos a regalarle el libro azul en Carabobo. Tienen que guardar ese libro así, con cariño, así, y leerlo. Y como dijo nuestro querido gobernador Francisco Amelias, descifrarlo. Son libros de la historia que hay que descifrarlo. Y tenemos un pueblo con la experiencia, la sabiduría para descifrar nuestra propia historia. Es una sola historia. La pasada, presente y futuro es una sola. La historia es una sola y es una fuerza viva. La historia no son acontecimientos pasados que se quedan en testimonios perdidos, ocultos quizás algunos. La historia para nosotros, los revolucionarios, los bolivarianos, los chavistas, es una fuerza viva. Y cada vez más viva, mientras más desciframos los códigos para poder construir en nuestra patria la felicidad de nuestro pueblo. Así que tenemos que ir descubriendo en esos códigos toda la fuerza que tiene. Como dijera nuestro comandante Chávez en este video que acabamos de presentar. Fíjense ustedes lo que yo estaba diciendo ahora. La carta del 21 de enero de 1821, escrita por Simón Bolívar desde Bogotá. Simón Bolívar, credencial a favor de Sucre. Simón Bolívar, libertador y presidente de Colombia. Nah, guará, pues. Libertador y presidente de Colombia. Y encabeza la carta de la siguiente forma. A los pueblos del sur, 21 de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. cinco meses antes de Carabobo, 1821, Bolívar estaba mandando a Sucre con las tropas hacia el sur, ya preparando las batallas definitivas. En tierra desconocida por él. Y desconocida por nuestros abuelos. Desconocida. ¿De dónde venía Sucre? De Cumaná. Comenzaba a conocer el llano venezolano en las batallas que le tocó librar, el oriente, y luego le tocó bajar al sur, a Guayaquil, a Quito, a Cuenca, a Lima, a Junín, a Ayacucho. Así le dice a los pueblos del sur, y hace una extensa introducción, animado de los deseos y sentimientos más puros de amistad a favor de todos los pueblos y secciones de la América que combaten por su libertad e independencia, y muy particularmente respecto de aquellos que por su situación e intimidad de sus relaciones con Colombia están llamados a gozar de una común y misma suerte, etcétera, etcétera, dice, por lo tanto, he venido a comisionar por la presente y por la presente comisiono al señor general de brigada Antonio José de Sucre para que en nombre del gobierno y el pueblo de Colombia pase cerca de los gobiernos y pueblos de Guayaquil, Cuenca y cualquier otro pueblo o provincia para el departamento de Quito. Entonces dice el libertador, a felicitarles por sus sucesos sobre el despótico poder español, una forma de entrar al tema y a ofrecerles la ayuda y cooperación de esta república con el verdadero pacto social que obrará la felicidad común de estos y aquellos países. no había pasado todavía Carabobo y ya el libertador estaba preparando los pactos de unión y regeneración de toda la América en una visión continental, en una visión liberadora, anticolonial, antiimperialista. Bueno, le doy las gracias al gobernador por todo el recibimiento, siempre cariñoso, solidario, como hermano. Hemos venido a una jornada intensa en Carabobo. Hoy tenemos un programa que he prometido hacerlo de dos horas, como debe ser. Un programa de dos horas es un buen programa. Si dura tres horas es mejor y si dura cuatro extraordinario. Vamos a hacer un buen programa, ¿verdad? ¿Qué opina el gobernador? ¿Lo podremos hacer de dos horas? Ya lleva, ya lleva, ah, bueno, ya lleva, ya lleva una. Le queda una. Queda siete temas todavía. Yo creo que va a ser un mejor programa por lo menos. Mire, aquí tenemos muchas cosas interesantes. Una de ellas, no sé si ya empezó el concierto, yo quiero mostrarles a ustedes, fíjense ustedes, de Carabobo vamos a Cumaná. Hoy en Cumaná está empezando la gira nacional del maestro Gustavo Dudamel y la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Simón Bolívar por los 40 años de la maravillosa fundación de esta orquesta por nuestro maestro José Antonio Abreu. Desde aquí le mandamos las bendiciones, un beso y un abrazo al maestro José Antonio Abreu y nuestro cariño, lo queremos mucho, maestro. Mucho, mucho lo queremos y le agradecemos eternamente. Hemos llegado al niño 700 mil hace una semana atrás. Maestro Abreu, vamos rumbo a un millón. Fue el compromiso, un millón, del plan de la patria que nos dejó el comandante Chávez. Pero yo creo a esta altura, en este momento, que nosotros vamos a pasar de un millón largo. Yo creo que vamos a llegar a un millón 200, un millón 500 fácil en la meta que nos hemos propuesto 2019. Dijimos un millón de aquí al 2019. En dos años, a pesar de los pesares que saben ustedes que yo he enfrentado, guarimba, intentos de golpes de Estado, sabotaje económico, guerra económica, decreto de Obama, a mí no me ha parado nadie, ni me va a parar nadie, ni a mí, ni al pueblo de Venezuela. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, vamos para allá, para adelante, vamos hacia la victoria permanente. 700 mil, qué felicidad cuando le di los instrumentos musicales a las niñas y a los niños del grupo que llegó a 700 mil allá en La Guaira. Qué felicidad tan grande porque cada niño que ingresa a la orquesta sinfónica entra a un sistema hermoso de valores, de honestidad, de amor a la vida, de belleza, de estética, de disciplina, de trabajo, de estudio, de crecimiento, de superación. Cada niño, cada niña entra en un sistema maravilloso, maravilloso. Y además lleva a la impronta de Simón Bolívar. Miren, no por casualidad le puso el maestro Abreu a Simón Bolívar. Yo creo que el maestro Abreu es uno de los conocedores más grandes de la historia bolivariana y de la historia patria. Ustedes tendrían que sentarse a hablar con él para que ustedes vean su conocimiento detallado. Gobernador Amelías, el maestro Abreu conoce con detalle la historia de la patria, de Bolívar. Allá se escucha, miren. En el fondo se escucha la voz. Viene de las catacumbas de la historia, de la historia bolivariana. Ahí están haciendo cambio de guardia. Y precisamente desde aquí de Campo de Carabobo yo quiero que veamos, compartir con ustedes la magia de la orquesta sinfónica infantil juvenil Simón Bolívar de Venezuela y al maestro Gustavo Dudamel desde Cumaná en el primer concierto de la gira nacional que lo va a llevar a toda nuestra patria venezolana. Vamos a escuchar la cantata criolla. Vamos a escuchar un rato, por favor. La música es el diablo la voz por la sala cruza de la gira nacional como llegó con tanto barrio y lluvia la llave seca la ropa sin cobijan y montura. Dicen que pasó temprano como quien viene de luchas con un oscuro ponderon por el paso de las plumas. Proventino y los dos hermanos son y se le va a la burla y se le va a la burla con el que hizo la luna. Con el niño rico de oro con su canto lo saluda. A ti de quita me sabe confes en esta de quita quien es el que me merece en la noche más oscura en la noche más oscura lo malo no es el lanzazos sino quien se le va a la burla embarazando la pregunta quien mata la sensina se le va a la noticia la noche granada en la noche ¡Atengo señores y tengo el de que me gusta! Ya que tiene tantas artes, déjeme que se las vea. Falta un cuarto para una cuando el catil parpadea, cuando el espanto sin rumbo con su dolor sabanea, cuando Florentino calla y así se rio la pelea, cuando canta la marina, cuando el gallo me nudea. Cuando el gallo me nudea, la garganta se me afina y se me aclara la idea. Yo soy como el espinito que en la sabana florea. Le doy a la mal que pasa y espino al que me venea. Espino al que me venea, a carajo no hay que darme, ni un pecatire me arrea. Miren que estoy nuevo por esta noche tan fea, vaya poniéndose alante pa' que el oscuro me vea. Pa' que el oscuro me vea, pa' que el oscuro me vea. A mi no lo animen tanto que el bicho se le enlacea, pa' que el alante lo mismo pa' que lo carga marea. El que va grande va adelante y el que va adelante voltea. El que va adelante voltea. Capirio te canta mucho, pero quítese esa idea. De que me puede enseñar como se canta un corrido. Los perros están ahogando, escúchale los audíos. Los gallos están cantando, recuerden los contenidos. Saburo de la marrosa, le dan corto calme en frío. Saburo de la marrosa, le dan corto calme en frío. Ella Florentino es mío, si usted dice que no es suyo, ¿será que me le vendío? Si me le vendí, me paga, porque yo no hay desde mío. Yo no soy pájaro bobo, va a estar calentando mío. A cantar el panorío, a cantar el panorío, no sé si es pájaro bobo, pero va a estar calentando mío. Con el ario de los gallos, yo cargo con los retiros. De delante de mi mano, que sabe un trote sombrío. Y vuelvo a cambiar de pie, a ver si topa el atajo. A ver si topa el atajo, a ver si topa el atajo. Cuando se paga me gusta, porque yo también me pago. Saburos de la barrosa, del alator, no jala de abajo. Ahora me dan señores al diablo pasar trabajo. De que es lo que para luz, de que yo mi ruso lo atajo. De que es lo que para suerte, yo sabré si le paramos. Alante caballo fino, habrá que el burro lo atajo. Hasta que toquen la una, se lo llevan, que lo trajo. Y el abismo doro, doro, cantando los retiros. Me cambio el consonante, yo se lo puedo cambiar. Yo se lo puedo cambiar. Los quebrades y los agudos, a mí lo mismo me dan. Yo se lo puedo cambiar. Yo se lo puedo cambiar. ¡Ay, ya diré Florentino! ¡A la patilla que el largo y solo el camino! ¡Que nunca me salverá! ¡Con esta noche tan negra! ¡Cabarral y Chaparral! no le valió su patía ni los santos cantaron la tiraquita pesada a rentaje crucial a rentaje crucial sabores de lava rosa salgan del alcor no calas pa' que miren a Martín que el brinco que va a pegar sácamele aquí con Dios Virgen de la soledad Virgen del Carmen bendita sagrada Virgen del Real tierra Virgen del Socorro ese Virgen del Amar Virgen de la Colombo vamos disfrutando precisamente la cantata criolla una maravilla está tocando la orquesta sinfónica juvenil infantil Simón Bolívar la coral juvenil Simón Bolívar la orquesta juvenil regional del estado Sucre está integrada bajo la batuta nada más y nada menos que del maestro Gustavo Dudamel Gustavo Dudamel va a tocar también va a tocar la suite libertador va a tocar la novena sinfonía en re menor de Beethoven y ese concierto va a recorrer como ha recorrido el mundo y ha llenado de lágrimas aplausos y amor las salas más famosas del mundo entero desde Nueva York a Beijing desde Buenos Aires a París bueno de punta a punta el mundo así va a llenar ciudad por ciudad pueblo por pueblo en este 40 aniversario le regala la orquesta a nuestro pueblo a nuestra juventud y así va motivando a cada vez más niños niñas cada vez más jóvenes ¿verdad? está también el movimiento teatral infantil juvenil César Regifo que es como un hermano más pequeñito pues ha nacido tiene un año de nacido el movimiento César Regifo y también está haciendo maravillas enseñando todo el arte del teatro de la dramaturgia a niños y niñas que están bueno interpretando las obras de César Regifo de Santana de Aquiles Nazoa no sé y de los grandes escritores del mundo niños de 8, 10, 9, 12 años esta es la Venezuela de verdad la Venezuela que debemos nosotros cuidar para que siga floreciendo para que siga creciendo y aquellos que traen la conceja para destruir nuestra patria para desmoralizar a nuestro pueblo de lado que queden de lado yo les pido a ustedes dejemos de lado a todos aquellos que viven desde el odio que viven del revanchismo de la mezquindad que no son capaces de aportar un segundo de su vida a amar a construir a ayudar que todo lo que se hace es malo todo, todo, todo lo que sea todo le buscan la cuarta vuelta como dicen la cuarta pata o la quinta o la sexta pata y siempre meten ellos mismos la pata lamentable pero es así los que odian quédense de un lado como decía José Martí si no tienes el valor para amar y luchar por tu patria por lo menos no molestes al que si lo hace déjalo que lo haga quédense allí y el día que alguno se decida no odiar de esa minoría aquí están nuestras manos de siempre manos de patriotas de bolivarianos de chavistas manos de amor para aquel que se decide quiera venirse para acá a trabajar en este torrente de amor siempre será bienvenido belleza belleza provoca ver el concierto completo vamos a transmitirlo en horario estelar en los próximos días y vamos a sacar bueno un resumen lo más perfecto posible para sacarlo en Notipatria en los Notipatria realmente es maravillosa también porque nos permite comunicarnos con la verdad hoy Notipatria y estrenó estrenó una nueva presentación ustedes no la vieran con un caballo mostrando Venezuela bastante y bien renovada miren los aplausos allá en Cumaná los aplausos terminó la cantata criolla y ahora viene y ahora viene Beethoven cuando iba una orquesta del mayor nivel del mundo a Cumaná o cuando venía como va a venir a Valencia o a Puerto Cabello cuando nunca y además que sean los propios niños las propias niñas y la juventud nuestra que agarre ese violín mire y toque como el mejor del mundo entero eso solo se ve en Venezuela solo se ve en revolución bueno camarada hemos tenido una jornada intensa de trabajo tuvimos en la unión nacional de mujeres en las inspecciones de abastos bicentenarios hemos también pasado un proceso maravilloso Francisco Amelias además de gobernador además de todo y los demás y todo el trabajo que tiene es el director vicepresidente nacional del partido socialista unido de Venezuela para organización y temas electorales pues es nuestro gurú el gurú electoral y él fue el que le dio forma tengo que decirlo yo yo lancé una idea chavista ni idea chavista debemos lograr la paridad hombre mujer en las candidaturas de la asamblea nacional ¿verdad? eso es una idea bolivariana chavista yo la lancé además lancé la idea de promover con mucha fuerza la juventud de 21 a 30 años la juventud debe ir obteniendo la experiencia si no tiene la experiencia como tiene la madurez díganme ustedes ¿verdad? si nosotros no preparamos a la juventud de hoy para que dirija gobierna aprenda el arte de gobernar del mando político del poder político de hacer revolución ¿cómo hacemos dentro de 15 20 30 años? ¿verdad? ¿cómo hacemos? Chávez lo hizo con nosotros ¿verdad? aquí está el capitán Francisco Meliás que ya es comandante el teniente pues que Chávez le regaló a ese teniente Chávez lo formó y miren gobernador fue ministro ha sido de todo pues en la revolución presidente de la asamblea nacional fue dos años presidente y después me juramentó a mí como presidente de la asamblea nacional hace 10 años Meliás y después yo fui gobernador de Carabobo un mes y le entregué la candidatura a la gobernación a Meliás ¿quién se acuerda? se la entregué dos meses antes y todo el mundo decía no ¿cómo que se llama el que era gobernador? el pollito no ese no pierde con nadie no pierde llegó a Meliás humilde trabajador pa 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 llegó el 16 de diciembre 2012 pa una pela le metió a Meliás a todo ese clan a toda esa casta que no volverán más nunca más nunca volverán ni a Carabobo ni a la patria no volverán no volverán no volverán no volverán calentada la garganta no habían gritado ni una consigna miren y Francisco a Meliás le dio forma perfecta 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 ustedes saben ustedes saben ¿cuántas son a Meliás? 13 mil 13 mil 682 VCH unidades de batalla Bolívar-Chávez que son el núcleo de base en todo el país del Partido Socialista Unido de Venezuela 19 de abril fecha histórica se convocaron sesionaron todas y postularon libremente desde las bases a quienes quisieron ¿qué diferencia verdad con la derecha? aquí va a haber las famosas primarias de la derecha Meliás en Carabobo ¿cómo está la derecha en Carabobo? bueno ahí la la derecha tiene pues una una gran pelea pues por el poder ahí estamos ese es el problema de ellos nosotros estamos aquí con conciencia yo me recuerdo que el presidente el presidente Chávez en una entrevista de José Vicente ya en el 2012 José Vicente le dijo que cómo se iba a mantener la revolución y el presidente le contestó yo me juego el destino de la revolución en cinco en cinco aspectos la organización popular la movilización popular la unidad de todas las fuerzas revolucionarias la unidad cívico-militar y la conciencia de un pueblo ahí está los cinco elementos y si y si revisamos y comparamos esos cinco elementos por ejemplo con el 2002 ahorita estamos mejor en esos cinco aspectos sin duda sin duda alguna creo que porque hay que resaltar algo también del presidente de ese de ese proceso que nuestros candidatos postularon fueron las bases las que postularon a nuestros candidatos pero es que el proceso lo dirigieron las bases así quien dirigió el proceso eso es una demostración de conciencia y de madurez de nuestro partido político en este caso y nosotros que venimos del movimiento quinta república sabemos bueno como eso era antes y entonces podemos ver la evolución y la conciencia política que ha obtenido nuestra base se ha construido un poder popular y yo les puedo decir si tomamos el libro azul este libro que está aquí ya tiene 24 años que fue escrito por el comandante el mayor Chávez este libro ya prefiguraba esta democracia bolivariana aquí está ya el comandante Chávez hablaba de la democracia bolivariana de la democracia de base en este libro este libro es obligatorio para todos los precandidatos y precandidatas de la asamblea nacional aquí hay varios ya los vamos a saludar y lo que acaba de decir el gobernador Amelia es absolutamente cierto cada asamblea de cada VCH la dirigieron la dirigieron mujeres fundamentalmente y hombres de la base hombres y mujeres de a pie el 70% de las jefas de VCH son mujeres 70% casi un matriarcado tenemos ya 70% fíjense ustedes cada VCH postuló primera fase postulación y separaba María María decía yo postulo a Francisco por por Francisco ¿están de acuerdo? de acuerdo a Pedro a Carmen a Susana etcétera postularon en una VCH de pronto postularon 25 nombres ¿verdad? y después la VCH votó por 4 25 postulados ¿verdad? y se votó por 4 dos mujeres una mujer joven mayor de 30 años y una mujer joven entre 21 y 30 años y un hombre mayor de 30 años y otro hombre de 21 o 30 años un joven y eso dio un resultado ¿verdad? bueno ustedes saben cuántas personas fueron postuladas libremente por todas las VCH más de 49 mil nombres 49 mil ¿ustedes saben cuánto le cobraron a cada postulado? nada ni medio porque para nosotros la política no es un negocio no está privatizada la política no es un derecho de élites no es un derecho de millonarios de ricos de ladrones de corruptos bueno de allí surgieron casi 10 mil nombres que quedaron en las listas casi 10 mil nombres hombres y mujeres ¿ahí que había? jóvenes estudiantes universitarios ahí había obreros obreras campesinos pescadores profesionales intelectuales artistas músicos comerciantes trabajadores del comercio había de todo de todo de todo había ahí hombres y mujeres del pueblo eso tenemos que significarlo porque estábamos construyendo las bases de una democracia directa una democracia verdadera la democracia más avanzada que conozca la historia de nuestra patria y de allí después en cada circuito surgieron los más votados ¿verdad? los más postulados mil ciento cincuenta y dos compatriotas perdón corrijo mil ciento sesenta y dos compatriotas anoten bien mil ciento sesenta y dos compatriotas la mitad mujeres la mitad hombres la mitad de veintiuno treinta años y la mitad de treinta en adelante quiere decir el método perfecto el resultado perfecto y aquí tenemos a los candidatos y candidatas que van a ser los futuros diputados y diputadas de la patria ameliat yo quiero dar un tubazo ahorita es buena hora son las ocho y veinticuatro dame un comentario antes del tubazo bueno si presidente usted dio la la lo decimos nosotros los militares la guía de planeamiento y se hizo pues la elección donde hubo paridad de género y paridad de edades pero hay un otro dato otro dato bien significativo es que el ochenta y tres por ciento de nuestros candidatos son menores de cincuenta años uno en el en el en el congreso de la cuarta república era muy difícil conseguir un diputado o un senador que fuese menor de cincuenta años aquí el ochenta y tres por ciento son jóvenes y eso quiere decir eso es algo bien importante porque bueno vemos como la mujer cada día va participando más en la política pero esa esa cifra nos dice que los jóvenes cada día más se interesan por la política y eso es sumamente importante en una revolución ese otro detalle para que ustedes vean es otro detalle muy importante queridos hermanos hermanas ochenta y tres por ciento menores de cincuenta años o sea que yo estoy en el veintisiete por ciento estamos somos minoría ya ya en la postulación pero uno siente la gran felicidad que estamos haciendo como hizo Chávez con nosotros Chávez hizo exactamente eso conmigo contigo Amelias y con ustedes Chávez nos formó desde muy jóvenes para asumir responsabilidades si no quien explica que Nicolás Maduro un hombre humilde un trabajador de la patria sea presidente de la república o que Francisco Amelias un joven militar humilde de Valencia sea gobernador no lo explicaría a nadie no pertenecemos a grupos económicos ni a transnacionales no le recibo orden ni llamado a ningún imperio de este mundo Chávez nos formó como nos tenía que formar con conciencia con visión con valores con Bolívar Chávez nos formó con Bolívar es lo más grande que hizo el comandante Chávez rescatar a Bolívar sus valores su pensamiento su amor y traerlo y convertirlo en fuerza viva de la patria de cada uno de nosotros hoy Bolívar vive en nosotros vibra en nuestras luchas en nuestras conquistas cada vez que estoy frente a una dificultad y mira que yo le he visto cara a dificultades o no no me la han puesto fácil como dicen ni la pondrán fácil esto son la perversidad la derecha que tenemos Amelias es la perversidad hecho cuerpo humano porque ni seres humanos son así lo creo no tienen sentimientos nobles no tienen respeto por la vida andan por ahí el que se mete con la revolución se seca ustedes ven como anda seco uno por ahí saben a quien me refiero ¿verdad? anda seco lo han mostrado en unos videos hasta un periodista español vino por ahí y lo entrevistó y es espeluznante lo que dice el periodista español es espeluznante y el mismo dice el periodista el hombre anda seco dijo seco anda el que se mete con la patria con el pueblo con Chávez con Maduro se seca eso es un decreto del destino se seca ya se calentó la tribuna se calentaron las gargantas entonces eso es uno de los elementos que nosotros debemos tener siempre presente estamos construyendo lo nuevo lo grande lo nuevo lo grande y cada uno de nosotros debe abonar para su construcción ustedes saben que entre los postulados y postuladas por la base están varios compañeros y compañeras que están ocupando altas responsabilidades como ministros como viceministros con altos cargos en el gobierno nacional y bueno como nuestros ministros y ministras son hombres del pueblo andan por la calle nuestros compatriotas en la base los han premiado postulándolo y los han convocado a la lucha yo he reflexionado yo he reflexionado en estos días he recibido la petición de ellos expresamente de que se quieren incorporar con las bases en la calle en las comunidades a las asambleas a la campaña en términos de igualdad con todos los precandidatos y precandidatas y bueno yo decidí a partir de hoy comenzar a liberar a ministros ministras viceministros viceministras dirigentes del gobierno que han sido postulados por las bases por su liderazgo concreto por eso he decidido liberar el día de hoy a el ministro de la juventud y el deporte Antonio Potro Álvarez que se va para Guarena o a ti de Caucahuita con el pueblo Potro gracias hermano gran labor has hecho y vas a seguir haciendo tremendo ministro Potro todos los días con la juventud mira bateando línea en línea línea en línea el Potro gracias Potro por tu lealtad tu trabajo tu dedicación y ahora te toca ir de casa en casa de barrio en barrio de esquina en esquina comunidad por comunidad cantando jugando hablando el Potro tiene ventaja porque es cantante buen bateador aunque lo ponché la última vez que jugamos dos veces y además un hombre un hombre de principios de lucha joven de la patria gracias Potro Álvarez igualmente he decidido liberar de sus responsabilidades como ministra la compañera Andreina Tarazón juventud revolucionaria de la patria gracias también Andreina tremenda ministra que logró unificar fortalecer todo el movimiento diverso de las mujeres venezolanas y además convocar el congreso histórico de la mujer y fundar una mujer la unión nacional de mujeres y ahí la deja mira apuntalada tan muchachita como es y se va a parar agua gracias igualmente no lo veo por ahí ah por aquí está también las comunidades allá en Caracas decidieron postular a una mujer bueno una batalladora permanente luchadora como ella sola fue tremenda jefa de gobierno de Caracas y ha sido tremenda ministra de comunicación y hoy la libero para que se vaya a las bases a la calle Jacqueline Faria querida camarada y hermana a la calle a la batalla a la victoria junto al pueblo siempre junto al pueblo ahí van con el pueblo a vivir todo lo que vive nuestro pueblo sus luchas sus esperanzas sus dolores sus alegrías sus encuentros sus reencuentros sus descubrimientos diarios su quehacer su construcción permanente con el pueblo no hay una tarea más hermosa que andar con el pueblo sinceramente que jugar con las cartas sobre la mesa con el pueblo y que el pueblo siempre sepa la verdad que está bien que está mal que hay que corregir escucharlo aprender del pueblo orientarlo con firmeza con sabiduría con la verdad orientar al pueblo siempre orientarlo con la verdad y aprender aprender y sentirse uno mismo uno mismo parte del torrente popular de la fuerza popular de la energía popular como fue el libertador porque dicen que el libertador era el terror de los españoles en Lima cuando el libertador llegó a caballo a Lima los ejércitos diez mil doce mil catorce mil hombres se fueron a las montañas más altas a Junín y a Ayacucho despavoridos ¿saben ustedes por qué? porque el libertador era el jefe que iba cabalgando al lado de su soldado y se jugaba la vida el destino y la suerte del soldado más humilde que le tocaba conducir esa era la moral la moral de Chávez pues cuando decimos la moral bolivariana es esa es la moral chavista jugarse el destino con el pueblo junto al pueblo siempre en las buenas y en las malas en las verdes y en las maduras como el mango maduro que me pegaron por aquí por ahí me dieron un mango ahorita el mango está de moda estamos en tiempo de mango yo porque me descuide y volteé para allá cuando volteé para allá ¡ping! me habían lanzado un mango ya había iniciado el momento lánzalo para acá que el pueblo tiene tiene unas cosas mira aquí me dicen saludo solidario y revolucionario y chavista ¿qué dice aquí igual? familia Díaz un saludo a la familia Díaz por ahí anda la familia Díaz mira se rieron misión mango una nueva misión misión mango el pueblo encuentra sus formas de comunicación mango maduro un primo más pues aquí lo tengo bienvenidos los mango con amor pero entregadito en la mano no lo lance entréguemelo en la mano donde usted vea un mango cómaselo con amor cómaselo con amor si lo quiere utilizar de carta bienvenido me lo entrega en mi manito así de verdad a mí me sorprende yo no había visto esto el método del mango como método de comunicación no lo había visto eso lo inventaron en Maracay y luego lo siguieron en Cumaná y luego andaba el estúpido este de Rabel que llaman feliz porque me han pegado un mango aquí que es un mango para mí claro me descuidé y la persona lo lanzó y cuando venía por aquí yo volteé si hubiera estado así lo agarro pero bienvenido los mangos con amor y todo lo que el pueblo quiera enviármelo lo recibo con amor guárdate este mango y llámate a la familia Díaz bueno queridos compatriotas he liberado a estos compatriotas y quiero anunciar que he designado como ministra del poder popular para la mujer a la compañera líder del movimiento de mujeres de una mujer diputada Gladys Requena de La Guaira para el mundo un aplauso a esta querida líder compañera compañera miembra del equipo de dirección de una mujer y de los equipos unitarios que se han construido en toda esta etapa de la revolución camarada Gladys todo mi apoyo todo el respaldo Gladys como nueva ministra del poder popular para la mujer Gladys una batalladora de no sé cuántas batallas mujer humilde sencilla enérgica incansable bienvenida igualmente he designado como ministro de la juventud y el deporte a un joven muchacho también eso sí profesional de la educación física con varios estudios internacionales especializaciones en materia de educación física líder de la juventud revolucionaria socialista y bolivariana y muchacho disciplinado trabajador unitario con un liderazgo también compartido colectivo unitario se trata del compañero Pedro Infante quien venía siendo viceministro de deporte ahora asume el ministerio de la juventud y el deporte Pedro Infante de Catia para el mundo lo conocí cuando era un niño saludo a tu madre a tu padre dos grandes compañeros bienvenido al equipo hay que continuar el ciclo olímpico vamos bien el ciclo olímpico Potro Pedro Pedro Infante no puede cantar ahora una ranchera y hay que continuar el plan del ciclo olímpico hay que darle fuerza cada vez más a la masificación del deporte Pedro barrio adentro deportivo a toda la atención de los deportistas a todo nivel del béisbol el fútbol el básquet todo es un gran esfuerzo integral del deporte como instrumento de educación física de paz y de construcción de valores y a la misión jóvenes de la patria Robert Serra son tareas centrales trabajo en equipo Pedro liderazgo unitario tiene la edad para decirte incansable incansable dormir lo mínimo ¿qué edad tienes tú Pedro? 33 años pues está empezando el reverdecer de la vida toda la energía concentrada en hacer la revolución socialista y la patria que le pertenece ya a ustedes juventud de la patria igualmente he designado a una querida compañera también una de las comunicadoras sociales más importantes que ha tenido nuestro país muchos años yo la conocí y fui víctima de ella me regañó bastante cuando yo era dirigente sindical y llegaba a últimas noticias a dar una noticia y me regañaba tal cosa tal cosa tal cosa luchen y hagan todo lo que quieran pero no vayan a parar el metro me decían y le hacíamos caso igualmente en Radio Rumbo hizo una escuela cuando la radio aquí era radio ahora estamos tú sabes Twitter Facebook ahora andamos por redes sociales televisión televisoras internacionales la radio ya no tiene el peso que tuvo antes la generación nuestra cuando sonaba tan 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 extra extra Radio Rumbo Informa eso era separaba la casa de uno caballero tú te acuerdas verdad Osvaldo Vera separaba la casa o Jesús Martínez ministro compañero Radio Rumbo Informa ay Dios santo pasó algo tan 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 Radio Rumbo Informa sucedió tal cosa y era un extra no acaban de uno agarrar el teléfono acaban de dar un extra en Radio Rumbo pasó tal cosa y siempre detrás estaba la voz la voz distinguida de esta comunicadora social compañera revolucionaria quien a partir de hoy asume las riendas del Ministerio de Información y Comunicación de la Revolución Bolivariana se trata de Deciré Santos Amaral ven vinda Deciré ven vinda compañera Deciré viene a asumir allí la batuta de otra gran mujer Jacqueline y a seguir la batalla por la verdad por diversificar el mensaje que llegue el mensaje de la tremenda obra de la revolución que llegue la verdad que nos permite enfrentar las dificultades los problemas la guerra sucia la guerra psicológica y sobre todo desarrollemos en las bases al pueblo desarrollemos la capacidad de la comunicación y la guerrilla popular bienvenidos compañeros compañeras ministras yo quisiera un saludo de los que se van a nuevas tareas compañero potro deja el tuiteo ahí el potro Andreina y Jacqueline un saludo de compromiso adelante gracias presidente hoy quiero saludar a todos los compañeros del estado carabobo las mujeres fuerza armada nacional bolivariana la unión cívico militar gracias por tanto gracias presidente gracias a todo el pueblo deportista la juventud venezolana quien en un trabajo en equipo como usted lo dice tenemos una gran consigna trabajo en equipo triunfo seguro y juntos somos más vamos ahora a defender el legado de nuestro comandante chávez en un espacio importante vital para la construcción de la patria socialista que es la asamblea nacional y que mejor manera de irnos allá una vez más con nuestros compatriotas del estado Miranda Guarenas Guatire ahí tenemos también el eje de Caucahuita Mariche la Dolorita quien les manda un abrazo un beso y allá nos vemos desde mañana a recorrer una vez casa por casa de una vez cuerpo a cuerpo toda la cancha para garantizar un triunfo rotundo en las próximas elecciones felicito a todos los compañeros que han sido postulados desde las bases vamos a medirnos con nuestras batallas de ideas y reverencia la discusión pero siempre la acción cuente con este servidor comandante presidente Nicolás Maduro hijo de Chávez garante de la paz en Venezuela para seguir dando la batalla en cualquier trinchera para defender la patria de Bolívar y Chávez Andreina bueno presidente primero que nada pues agradecer toda la confianza puesta en la mujer venezolana principalmente en estos cortos dos años de gobierno sin duda alguna para la mujer venezolana su gobierno ha sido un gobierno continuador de la lucha feminista por eso estoy segura que con la compañera Gladys Requena vamos a seguir continuando ese camino que comenzamos hace muchísimo tiempo pero que sin duda alguna hoy se encuentran en perfectas condiciones para seguir avanzando en el camino de la igualdad y la equidad de género creo que una de las mayores aprendizajes presidente es el trabajo colectivo la dirección colectiva de la revolución y sobre todo el trabajo unitario para poder avanzar muchísimo más rápido en los retos que todavía nos queda por alcanzar y sin duda alguna la batalla que nos queda por delante la batalla para conquistar la asamblea nacional es una batalla fundamental para nuestro pueblo para garantizar la continuidad de este proceso y cuente presidente Nicolás Maduro no solamente con la juventud sino con las mujeres que estaremos desplegadas casa por casa barrio por barrio garantizando la continuidad de la revolución bolivariana para que el pueblo nuevamente vaya a la asamblea así que ese es el compromiso presidente adelante y estoy segura que con trabajo unitario con trabajo colectivo cada uno de nosotras y de nosotras seguiremos formándonos en este camino de la revolución bolivariana muchísimas gracias gracias camarada Andreina y bueno sigan así muy importante Diosdado lo decía el domingo en una clase magistral que dio en la escuela superior del partido socialista unido de Venezuela la escuela de cuadro a los líderes de los CLP yo lo escuché lo transmitieron excelente alocución le dije ayer estuve reunido un rato con Diosdado con varios compañeros le dije uno de los mejores discursos que he escuchado Diosdado cuando llamó a deponer los ecos el individualismo el grupalismo compañeros y compañeras líderes lideresas de la base hay que romper detrás de cada grupalismo hay un ego y detrás de cada ego hay un individualismo y detrás de cada individualista hay alguien con aspiraciones personales billetes nada que ver con la patria nada que ver con la revolución esa es la historia verdadera el garante del liderazgo bolivariano es tener la capacidad para trabajar en colectivo para respetar la diversidad de criterios para trabajar de manera unitaria ningún líder o lideresa puede pertenecer a un grupo o ser grupalista es lo peor el grupalismo es lo peor cuántas veces y el comandante Chávez nos educó nosotros podemos decir orgullosamente en vida del comandante Chávez nosotros fuimos chavistas seguimos a Chávez estuvimos con Chávez no con un grupo aquí un grupo allá nada de eso y el comandante Chávez era bien exigente déjenme decirle bien exigente más de lo que cualquiera de ustedes pueda pensar o imaginarse muy exigente en la ética en la moral en la lealtad verdadera él decía la lealtad no es un discurso una declaración o una postura la lealtad es una forma de vida y se expresa en todo en cada momento en cada segundo por eso yo les pido a todos los líderes a todas las lideresas de base a todas las lideresas y líderes que se levantan ahora en esta campaña electoral y que van a ser los diputados de la patria y las diputadas de la patria rompan con cualquier grupalismo quien los llame al grupalismo manden los largos largos al carrizo como se dice unión unión disciplina lealtad máxima disciplina máxima lealtad máxima unión es el llamado unión lealtad disciplina no son pocas cosas lo que nosotros llevamos aquí en el moral en los hombros no es poca cosa lo que defendemos es una idea de patria por eso debemos permanentemente insistir en esas reflexiones en la base en las reuniones en la calle en la esquina hablar con la gente saber transmitir comunicar los valores saber estimular y motivar al pueblo siempre frente a cualquier circunstancia puede ser la más difícil si uno va con la verdad y va con fuerza uno sale estimulando allí ustedes saben de que está hecha la roca del altar de la patria aquí en Carabobo el altar de la patria donde está Bolívar en su pedestal más alto aquí en Carabobo está hecha de roca del pueblo La Puerta en Huarico ustedes saben por qué porque fue en La Puerta donde el ejército de Boves destrozó la columna vertebral del ejército libertador en 1814 y cuando hicieron el altar de la desastrosa de la lucha por la independencia hay que saber hay que saber asumir todos los momentos que nos toque vivir victorias derrotas dificultades dolores amores avances alegrías esperanzas desesperanzas y los líderes debemos forjarnos forjarnos firmemente en saber enfrentar sobre todo dificultades como dicen por ahí no tener amigos cuando uno está en la cúspide todo es amigo de uno todo el mundo es amigo de uno los amigos verdaderos cuando se comprueban cuando uno está en las difíciles cuando uno está en las dificultades más grandes verdad por eso tenemos que forjar un liderazgo que sea capaz de pasar cualquier dificultad y siempre llevar un solo mensaje la verdad la esperanza el avance el futuro por encima de cualquier problema o dificultad Jacqueline Faria camarada danos un saludo si presidente bueno agradecerle mucho la oportunidad de verdad que 16 años en la revolución estos 6 han sido de verdad bien intenso 6 meses estos 6 meses han sido muy intensos le agradezco la oportunidad de aprender todo lo que pasa detrás de su voz todo lo que pasa detrás de esta puesta en escena que en apenas 6 meses pues me ha tocado asumir estos 10 contactos con Maduro contacto intenso con Maduro le agradezco eso sin embargo también le agradezco que me libere como usted lo ha dicho ahorita en el campo Carabobo donde se selló nuestra independencia que sitio que sitio y que compromiso presidente porque nos vamos nosotros también a sellar nuestra independencia la independencia que logró Bolívar la independencia que logró Chávez rescatar de nuevo nuestra independencia y nos vamos a sellar con usted en la calle puerta a puerta casa a casa barrio a barrio con el circuito 5 del distrito capital cuenta usted con esta mujer revolucionaria que trabaja para la revolución desde el día 1 cuenta usted que en la asamblea nacional seguiremos luchando por nuestra independencia la independencia no la hemos logrado aún presidente la vamos a seguir bregando a su lado vamos a seguir bregando la independencia y lográndola muchísimas gracias por todo seguiremos avanzando seguiremos venciendo gracias Jacqueline fíjense usted la calidad la calidad de liderazgo que va surgiendo aquí tenemos varios de los candidatos y candidatas levanten la mano en Carabobo están presentes mira un batallón completo de hombres y mujeres vamos a darle un aplauso a estos hombres a estas mujeres no sé si tengo por aquí los datos la lista compañero quiero nombrarlos a todos a todas aquí hay fíjense ustedes candidatos a las elecciones por la base circuito 1 ¿cuál es el circuito 1? Puerto Cabello Morón Bejuma Montalbán Montalbán y Miranda fíjense ustedes aquí están circuito 1 tenemos Alexander Faustino Suárez si pudo llegar allá está 32 años tiene la camiseta de la vinotinto Alexander tiene 32 años lo eligieron como precandidato o candidato mejor dicho por los hombres mayores de 30 pero es un muchacho es un chamo igualmente está Helio Juvenal Enrique Torreal a 29 años mira igual vayan conociendo los caraboveños circuito 1 Venezuela entera miren el nuevo liderazgo que surge de las bases mismas del pueblo miren ustedes no saben la emoción que esto nos da a nosotros los revolucionarios y bolivarianos que la vida nos dio la fortuna de estar al lado del comandante Chávez la vida nos dio esa fortuna de estar al lado del gigante de los gigantes de este siglo como Chávez pasarán 100 años 200 años y entre esos niños que retornará retoñará por allá ahí estará Chávez dentro de 100 años 200 años la calidad la inteligencia el valor la moral compromiso la fuerza el liderazgo estamos conscientes quién fue Chávez siempre estuvimos conscientes yo les puedo decir confesar algo siempre 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 desde que lo conocí a Chávez desde la primera vez que lo vi el 16 de diciembre de 1993 fue la primera vez en mi vida que lo vi físicamente en la cárcel de Yare y desde el primer día que lo vi tuve conciencia de que ese hombre era historia no me pregunten por qué pero yo tuve conciencia en cada momento inclusive en los momentos más pudiéramos llamar humanos de amistad familiares de mayor cercanía por allá en el 94 95 o cuando viajábamos por el mundo y compartíamos horas completas de trabajo de reflexiones y el dándonos orientaciones reflexiones de tantos temas del mundo siempre tuve conciencia que era un hombre historia que era la historia hecha hombre siempre tuve conciencia de eso y eso me permitió jóvenes de la patria disfrutar cada segundo de la presencia de nuestro líder nuestro jefe en la tierra aquí con nosotros hasta el último segundo la última vez que lo vi y se despidió de mí así con la mano izquierda aquel 22 de febrero en la noche en el hospital militar no sabía que era la última vez que lo iba a ver y se despidió así con una sonrisa como que él sí sabía que era la última vez que nos veíamos así que ustedes tienen que tener conciencia de la trascendencia del momento histórico que vivimos para que asuman con pasión con amor con compromiso no es cualquier cosa ustedes saben cuántas luchas se han dado en 200 años para que llegue uno de ustedes a ser postulado a una UVC y luego uno de ustedes será candidato o candidata y será diputado porque lo van a hacer vamos a tener una gran victoria más grande de lo que cualquiera hoy pueda pensar vamos a tener una victoria histórica en la Asamblea Nacional ustedes verán Juan José Piñero Núñez 35 años mira puro chamo un aplauso Núñez William Manuel Manrique Isturiz 41 años Angélica Andreina Medina Güefer 22 años mira apenas retoñando a la vida la juventud la juventud las mujeres jóvenes ustedes creen que Angélica Andreina de 22 años si hubiera querido ser diputada por la MUT hubiera tenido oportunidad para postularse hubiera tenido Angélica Andreina 150 mil bolívares para inscribirse hubiera sido postulada por los dinosaurios de los partidos políticos del pasado de la MUT nunca 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 Angélica Andreina es candidata porque hay una revolución socialista en Venezuela esta es la democracia socialista el verdadero socialismo si tuvimos a Angélica Andreina ahora vamos a ver a María Angélica otra ángel María Angélica Maestre Figuera allá está mira María Angélica 34 añitos fue luchadora social mujer batalladora del circuito 2 vamos a conocer del circuito 2 levanten la mano del circuito 2 por aquí anda Ángel José Arjona tú eres familia del cantante Ángel José Arjona Lira 30 años estás en la raya a ti te postularon por los de 30 30 para abajo 30 para arriba para abajo está bien está en la raya pues un muchacho pues mira son chamitos igual que John Wilmer Ortiz Angulo 34 años de 30 para arriba pero un chamo también mira bisnieto de Pedro Camejo Negro segundo será este Liliana Ortega la buena Liliana Ortega no es que se llama la de la oposición pero este es Liliana Ortega Medrano también mira batalladora mayor de 30 años también del circuito del circuito 2 Huacara San Joaquín y Mariara por allá vivió el comandante en Mariara allá estuvimos con Silvia te acuerdas Silvia en la casa del comandante gracias Liliana Katherine Álvarez Rajo de 27 años Katherine la juventud que alegría de verdad verlos a ustedes conocerlos que felicidad todo mi compromiso que motivación María de Jesús Benítez Hernández 26 años 26 añitos pues recién cumplidito juventud 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 mujeres 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 esto es una verdadera renovación de la política una verdadera revolución dentro de la revolución un verdadero cambio positivo convocar lo nuevo convocar a la mujer al joven al hombre luchador verdad que más cambio que más renovación que más revolución solo nosotros en socialismo podemos ellos son el pasado lo mismo los dinosaurios un dinosaurio peleando con el otro y una pelea de dinosaurios es sangrienta macabra lo que describía a Meliás cuando yo le pregunté cómo está la derecha en Carabobo el dinosaurio 1 peleando con el dinosaurio 2 y el dinosaurio 2 peleando con el 3 y el 3 con el 1 pelea de dinosaurios ahí adentellada adentellada la política privatizada ellos son el modelo del pasado ellos son la democracia de élites de minoría la democracia privatizada la falsa democracia que vivimos jóvenes nosotros somos la libertad la democracia verdadera el poder popular la oportunidad a la juventud somos nosotros somos el modelo inclusivo somos socialismo tenemos que decirlo en todas las esquinas en los autobuses en el metro en las calles en la universidad y vamos por María Jesús Neibel Milagros Lugo Ferrer también 41 años tú eres médica licenciada en comunicación social como tiene pareciera una bata Luis Ernesto Ramos 42 añitos también 83% de nuestros candidatos tienen menos de 50 años aquí se demuestra circuito 3 ¿cuál es? Valencia Norte Nahuanagua y San Diego Valencia Norte Nahuanagua y San Diego tenemos los mejores candidatos y vamos a salir a ganar Valencia Norte Nahuanagua y San Diego circuito 3 levanten la mano circuito 3 miren el nombre del primero tienen un nombre y el apellido para agarrar palco un apellido famoso Bucit Camala Maguac Galeano Martínez de 42 años Bucit Camala Maguac un micrófono explícame tu nombre Galeano ese es un nombre que poco se conoce en Venezuela conocemos a Eduardo Galeano Bucit Camala Maguac explícame el significado de tu nombre Buenas noches mi camarada presidente comandante y conductor de esta revolución chavista gracias camarada bienvenido usted a este campo de batalla que es su campo de batalla y que es nuestro campo de batalla con nuestro gobernador que fabulosamente entiende lo que es el significado de la revolución bolivariana ante cualquier arcano del tiempo más nada así diría Bucit Camala Maguac son mis tres nombres son nombres de es una historia clandestina como nacida en el 73 en noviembre del 73 Bucit es Hortensia Bucit de Allende la esposa del presidente camarada Salvador Allende Camala es de Germán G de quien escribió Lobos Topario él escribió un libro que se llama Sidarta donde la Camala es la Magdalena de la Biblia que nosotros conocemos esa mujer que hace al Dios hombre que lo hace sentir tierra y luego lo eleva y Managua es clandestinamente Managua pero termina en C porque si no papá mamá y los tres hijos que tenían en ese momento ya no existiéramos en esta revolución Galeano bueno no hay ni que explicarlo entonces ese es el nombre pero es el nombre de alguien perdón presidente pero es el nombre de Hernán es el nombre de Nelicer es el nombre de Taylor es el nombre de todos los candidatos al circuito 3 que nos hemos construido fraternalmente para defender la revolución en un circuito neurálgico viste que bonito gracias de las camaradas que nos tuvieron y estamos aquí para defender esta revolución en un circuito donde también los pelucones creen que van a poder con esta revolución con ovarios y con cojones necesarios gracias camarada presidente Bucicamara Magual Galeano Martínez pues toda una historia su nombre ese espíritu de hermandad excelente espíritu de hermandad la campaña electoral que vamos a desarrollar es sine qua non se dice no inédita inédita vamos a hacer una super campaña unitaria pero va a ser estamos diseñando una campaña que va a sorprender a propios y extraños como se dice va a ser una super campaña interna con vista al 28 de junio el 28 de junio tenemos un reto que vamos a cumplir que vayan a votar varios millones de venezolanos y venezolanas ya diremos cuál es la expectativa y la meta que nos proponemos en el circuito 3 tenemos a Germán Enrique Padrón Torrealba aplauso camarada 30 añitos la juventud pues lo felicito José Leonardo Martínez Flores 22 años 21 le estaban sumando uno vale ustedes son abusadores 21 añitos mira empezando la vida Taylor José Ruiz Belis 32 años Taylor Taylor tiene pinta de cantante de rock Taylor Víctor Manuel Barrios Ponce de 60 años aplauso camarada la juventud acumulada Yusi Hassan Soto de 40 años Hassan Salán Aleco hermano Fenice María García Medina de 29 añita Fenice María en el circuito 4 ahora circuito 4 los guayos Carlos Alveros huigüe huigüe ¿verdad? ¿están todos aquí? circuito 4 levanten la mano no llegaron todos pero los voy a nombrar igualito Flor María Mendoza Parra 29 años ahí está una chamita parece la nieta mía vale a Paula ¿verdad? mira a Silvia ¿la viste? parece a Paula Rodolfo Antonio Crespo Grismaldo 30 años ahí está el hombre y cara asiático de chino esos dos son los que están aquí pero no está en la lista completa Flor María ¿no? Ángel Ciro búscamelo ahí por favor circuito 4 para nombrarlo circuito 5 si vinieron todos para ver casi todo vamos a nombrarlo pues Andrés Ernesto Hernández García 33 años al frente muy bien Augusto Rafael Martínez Vicuña aplauso 52 añitos igual que yo dos chamos dos chamos contemporáneos Bárbara Diana Margarita Ágreda González Bárbara 29 añitos 28 aquí le suman a todos uno ese es Escalona mire Escalona cumple años mañana ¿oyeron? cumple 28 años Escalona un aplauso adelantado Bárbara Bárbara Blanca Josefina Rodríguez Pinto 38 añitos Carmen Mariza Sanabria Fernández 48 añitos combatiente ahí tiene mira la franela muestra la franela Carmen Mariza mira lo que dice la franela Obama repeal the security order hay que mantener la batalla hasta que logremos el objetivo y lo tenemos que lograr que el presidente Barat Obama derogue el decreto que amenaza a Venezuela lo vamos a lograr más temprano que tarde ustedes verán Eliane Andreina González Bastidas 35 añitos 34 a todas se suman un año bienvenida compañera Francisco José Liendo Torrealba 27 años se queda callado tiene 28 Franklin León Trujillo 31 años así es para adelante Iliana Estefany Durán Márquez 25 añitos camarada José Mauricio Marín Carpio ahí está el hombre levante la mano con fuerza María Claudia Garcés Gutiérrez María Claudia mucha fuerza pues en la calle mucho liderazgo María Alejandra Rendón Infante hermana de Pedro Infante no María Alejandra Rendón 29 añitos María Alejandra Marta Ideliza García 49 añitos con el puño en alto y la mano en el corazón Vanessa Valeria Ibarra Salcedo 27 añitos ajá mira la señal de la fuerza y de la victoria y Yusruarí Emperatriz Cruz Guevara de 30 años pues 30 añitos 29 yo no sé quién le sumó un año más a cada dos años te sumaron 28 añitos dice ella bueno vamos a respetarnos pues ¿quién hizo esta lista? vamos a respetar Yusruarí gracias Yusruarí Emperatriz ¿quién falta? no estás aquí en la lista ya te voy a nombrar tú vas a ver eso es culpa de Escalona voy a nombrar en el circuito 4 ¿verdad? Ángel Miguel Bermúdez Ciro Johan Pérez Barreto Edith Ofelia Francisco Yepes Flor María Mendoza que si estaba aquí ¿no? la saludé Joana Betsabea Arroyo Blanco Julio Isidoro Villegas María Ángel del Valle Álvarez Ontiveros Rodolfo Crespo Teidy Cormoto Lugos William Alexander Rodríguez Pardo y Yelitza Cecilia Querales saludo pues y faltó por nombrar una compatriota ¿no? vamos a hacer una cosa vamos a darle un micrófono para que ella misma se presente ¿ah? preséntate ya que no estabas en la lista ¿qué circuito estás tú? circuito número 3 presidente buenas noches ¿cómo te llamas? mi nombre es Nelicer Pulido Medina ¿y qué edad tienes? tengo 41 años de edad excelente bueno luchadora luchadora social trabajadora del pueblo así es un aplauso a ella gracias presidente buenas noches que vivan las mujeres bueno muchas gracias yo quiero también que me den un saludo breve contundente y de compromiso a estos tres compañeros y compañeras que acabo de designar ministro primero vamos a darle a Gladys de la guaira para el mundo Gladys danos un saludo ya asumiendo temprano tu cargo de nueva ministra de la mujer buenas noches presidente en primer lugar agradecerle la confianza para que yo asuma la responsabilidad en este ministerio tan importante creado en revolución por parte del comandante Chávez legado de Hugo Chávez en esta etapa después de Andreina una joven que le puso muchísima fuerza a ese ministerio y sé estoy consciente de que significa ese espacio para la revolución bolivariana tomando en cuenta el papel que jugamos las mujeres en este proceso y por supuesto me siento sumamente orgullosa presidente de hacer parte de su equipo de trabajo a partir de este momento porque sé que es un hombre del pueblo humilde trabajador que conoce el músculo del pueblo por dentro sabe donde están sus dolores y me comprometo con el alma como le dije en una conversación temprano pondré mi alma para que la misión de la revolución bolivariana la cumplamos que nunca más vuelva a restaurarse la vieja república porque digamos que definitivamente llegará la hora del no retorno de esa vieja clase política que definitivamente no volverá a dirigir los destinos de esta patria orgullosa de ser parte de su equipo de trabajo orgullosa de haber estado en ese espacio de la asamblea nacional otra trinchera que me correspondió estar estos cuatro años y medio y por supuesto sumamente importante desde allí muchas batallas libradas para la estabilidad de la revolución y ahora en este espacio del poder público ejecutivo cuente usted con mi disposición permanente a no permitir desde los espacios que me correspondan y las tareas que me asigne que esa vieja clase política tenga jamás sueños de que aquí va a gobernar la patria nos pertenece presidente y defendemos y tributaremos por siempre al legado de Hugo Chávez muchísimas gracias Pedro Infante Buenas noches presidente en nombre de la juventud venezolana agradecerle la designación de verdad la confianza que ha puesto no en mí como persona sino a la juventud venezolana hoy es una muestra más de 560 candidatos o precandidatos al proceso de postulaciones internas del partido son jóvenes jamás visto en la historia dos de nuestros ministros jóvenes hoy asumen tarea a diputaciones y sabemos que serán diputados extraordinarios diputados y voceros de la juventud revolucionaria y bolivariana es para nosotros un gran compromiso que asumiremos con mucha disciplina con mucha modestia con mucha humildad para trabajar con todos los sectores de la juventud venezolana con todos los sectores de la juventud patriota del pueblo venezolano y por supuesto para construir desde el ministerio de la juventud y del deporte bueno seguir construyendo esa generación que nos legó el comandante Chávez somos hijos de Chávez somos ahora hijos del presidente Nicolás Maduro y cuente con nosotros presidente para seguir construyendo la patria que soñó el general Bolívar deciré Santos Amaral deciré como que decías tú en Radio Rumbo deciré Santos Amaral le reportó deciré Santos Amaral Radio Rumbo bueno presidente yo le agradezco con la confianza que pone en mí sé que lo hace desde el corazón y desde el corazón y desde el corazón le digo muchas gracias cuente conmigo recordaba usted las múltiples ocasiones en que usted estaba al frente del sindicato del metro y yo era la reportera de últimas noticias que cubría la fuente sindical recordaba usted muchísimas cosas este muchachote también que es hijo del compatriota Pedro que de la de la coordinadora popular de Caracas se acuerda todas esas luchas que tuvimos juntos y este hablaba usted ahora del mango como herramienta de la comunicación es que este pueblo presidente es el pueblo más libre más feliz y que tiene mayor capacidad de comunicación usted no ve que aquí un niñito va de primer lo pasan de preescolar para primer grado y en los carros dicen mi hijo pasó esto es comunicación pura es un pueblo que se comunica así es así es este es un pueblo comunicación comunicador presidente entonces nosotros además que usted tiene algo maravilloso como lo tenía el comandante eterno presidente chávez reivindican la verdad la verdad como norma irrenunciable y como el derecho del pueblo a estar informado presidente cuente conmigo porque esa ha sido la lucha toda la vida de los verdaderos periodistas de los periodistas dignos presidente así es aplauso conmigo y como el derecho de los verdaderos que se ha sido la lucha de los verdaderos que se ha sido de los verdaderos Bueno, compañero, quería comentar, hoy hubo una rueda de prensa muy importante, interesante, del vicepresidente ejecutivo, Jorge Arriaza, con el compañero ministro de Asuntos Eléctricos, Jessy Chacón Escamilla. Y quiero hacer un comentario, hablando, como decía, deciré con la verdad. Ahora, ustedes saben que siempre el mes de abril, el mes de mayo, son meses muy calurosos, normalmente, por la perspectiva como el sol pega en esta región del planeta, de manera perpendicular, y por otras condiciones, estamos en época, en el momento del llamado verano, tenemos dos estaciones al año, el verano y el invierno. Para nosotros el verano es sequía, no llueve, y el invierno es lluvia, a diferencia de donde hay cuatro estaciones, nosotros tenemos dos, marcada. El cambio climático, yo quiero que me escuchen bien, el cambio climático, a pesar de las alertas del comandante Fidel Castro, desde el año 92, a pesar de las alertas del comandante Hugo Chávez, de Evo Morales, de Lula, de Rafael Correa, de Daniel Ortega, de Raúl, y de muchos líderes del mundo, de Kirchner, de Cristina, a pesar de los alertas, el cambio climático no se ha detenido. No quiero ser dramático, quiero ser objetivo, sobre todo ustedes muchachos, juventud que estamos preparando para gobernar la patria, ustedes que están aquí y que me ven. Cambio climático está haciendo ya daños y estragos en el mundo, los calores extremos, las temperaturas extremas, todo el proceso de deshielo de los polos del planeta, la elevación de las aguas marinas, que amenaza a corto plazo, a corto plazo con tapiar importantes regiones del mundo, no son películas de ficción, es la realidad. Seguiremos luchando. Este año en París, es la conferencia para sustituir el acuerdo de Kioto, y estamos en una lucha, pero los poderosos, capitalistas, contaminantes del mundo, no entienden. Ellos solo entienden qué cosa es la vida, ¿verdad? Cómo se deshumaniza, como decía el Che Guevara, el capitalismo deshumaniza, bestializa al ser humano. Algunos de ellos piensan que podrán irse a este planeta a vivir en una nave espacial el día que se cumplan los vaticinios de los científicos y haya daños irreparables en la vida y la humanidad. De verdad, yo les digo, desde la revolución bolivariana, nosotros vamos a luchar con todo, porque en esa conferencia de París y en las conferencias mundiales se llega a un acuerdo serio, obligante, donde las potencias contaminantes del mundo asuman sus responsabilidades y podamos regenerar la vida en el planeta. Lo que yo les voy a mostrar aquí no había sucedido en muchos años. Tenemos un proceso de calentamiento ya casi extremo de la temperatura. Esos calorones que ustedes tienen no es normal. Nosotros sabemos que pasa calor, pues. Aquí nadie va a decir que viene de los Alpes. No, que yo estoy acostumbrado al clima de los Alpes franceses y me pega el calor de Valencia. No, no sabe pasar su calor. Pero es extrema la temperatura. En esta temporada, fíjense ustedes, tengo la tabla de esta temporada. Normalmente, aquí tengo, si una cámara me pudiera acompañar. Por ejemplo, son temporadas donde en abril-mayo sube. En Caracas se acostumbra que llega a 29. Por ejemplo, Maturina, 32, calor. En esta temporada. Luego, por aquí en Calabozo, en El Llano, 36. En Aragua, 33. San Cristóbal, 30. Maracaibo, 34. Ustedes saben cuánto estuvo lo que llaman la calor. Ayer, en Maracaibo estuvo en 48. En Caracas subió de 29 a 35, 36. 4, 5 y 6 grados por encima del calor que ya es fuerte para esta temporada. Estamos viviendo épocas de calor extremo. Quiero, no quiero dramatizar. Solo quiero poner en su justo lugar. Yo evaluando, porque yo estoy evaluando el tiempo real todo. Lo saben nuestros compañeros militares, que estamos en comunicación permanente. Lo saben los ministros, los gobernadores. En tiempo real todo. Cuando yo vi este brinco de las temperaturas el lunes, el domingo ya, y el lunes, y hoy, yo dije hay que actuar rápido, hay que caerle encima. Porque hemos logrado un equilibrio eléctrico en medio de un sabotaje eléctrico que ustedes saben que hemos enfrentado. Y tenemos no sé cuántos presos, convictos y confesos con las pruebas, que han saboteado las líneas de transmisión, que han saboteado el sistema eléctrico. Los tenemos presos. Ahora, los medios no dicen nada. Pero están presos allí bastante gente, déjenme decir, todas vinculadas a la oposición, 2013 y 2014. Pero hemos logrado un buen equilibrio entre generación, hemos aumentado la generación. El país que más ha aumentado la generación eléctrica en toda América Latina y el Caribe se llama Venezuela. Pero a la vez es el país que por los niveles de vida que tenemos, somos los que más aumentamos también el consumo. Entonces estamos en una competencia y en momentos por lo general tenemos unos 2.000 megavatios por encima del consumo. Es un buen equilibrio tener 2.000 megavatios. 1.500. Es un buen equilibrio para un país. 2.000 megavatios por encima del consumo general. Ahora, cuando se disparó esta ola de calor extremo, se disparó también el consumo eléctrico. ¿Por qué? Ustedes saben por qué. Porque aquí todo el mundo, en la oficina, en la casa, tiene un aire acondicionado. Yo le dije a Silvia hoy, nosotros vivimos, no vamos a prender aire, le dije. Vamos a ver cómo aguanta. Para sentir la calor, tremenda calor. Hoy, duro, 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 duro. Entonces yo dije, rápidamente, convoqué a Jessy, convoqué al equipo del Estado Mayor Eléctrico, que está encima de estos temas todos los días. Convoqué a Jorge Arriaza y le dije, vamos a anunciarle al país tres medidas inmediatas, ya. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio entre generación y consumo y mantener la vida del país en estos extremos calores. Me dicen que estos extremos calores se van a expandir en mayo. Así que las medidas que hemos tomado ahora, que hemos incrementado ahora, se mantendrán todo el mes de mayo. Y cuando caiga el agüita y se refresque, las medidas las iremos también vigilando. La primera de todas, dar el ejemplo. Hemos decretado un horario especial de trabajo, de la hora de entrada a 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en todos los ministerios y la Administración Pública Central. En las gobernaciones y alcaldías. Todas. Van a trabajar hasta la 1 de la tarde. Salvo, saben ustedes, como lo dice el comunicado oficial de Corpo ELEP, salvo aquellos servicios que saben ustedes, educación, salud, servicios productivos que nunca se pararán. Nunca. Pero así nos vamos a ahorrar varios miles de megavatios. ¿Para qué? Para ofrecerlo en servicio a la ciudadanía y pasar el momento de extremo calor que estamos pasando. Una medida preventiva. Como dicen, rodilla que tiene uno, pues. Una medida preventiva. A partir de mañana mismo. Y vamos a fiscalizar almirante en jefa, vicepresidente Arreaza, vicepresidente de gobierno, Osorio, Marco Torres, que está llegando de Arabia Saudita ahorita. Todavía está oloroso a camello. Marco Torres está llegando por aquí. Se vinieron en camello hasta el Mediterráneo. Marco Torres, Carlos Osorio, Ricardo Menente, almirante en jefa, Héctor Rodríguez, Ricardo Menéndez, Jorge Arreaza. Ustedes como vicepresidente me garantizan que se cumpla esta orden y esos edificios, cantidad de edificios de trabajo, de oficina, funcionan en full y bien, de 8 a 1 y de 1 en adelante apagado todo. No sé cuántos aires acondicionados, no sé cuántos luces. Y yo le he dicho, como lo decía nuestro comandante, almirante en jefa y el Palacio de Miraflores tiene que dar el ejemplo. Cuando yo reciba el reporte diario del ahorro energético en la administración pública, Miraflores tiene que estar de primera, de primerita. ¿Tú crees que lo podamos cumplir, almirante? Sí, se puede cumplir. Segunda medida, dar el ejemplo, ahorrar para servir. Segunda medida, incrementar todas las acciones, gobernador Amelias, para que los grandes consumidores activen sus equipos de autogeneración en las horas pico de máximo consumo y calorón y para que podamos inspeccionar y los grandes consumidores, ustedes saben cuáles son los grandes consumidores, ¿verdad? En primer lugar, los grandes centros comerciales. Todos tienen que tener equipos de autogeneración. Todos. Ya eso es un decreto del año 2010, ratificado varias veces. Segunda medida, garantizar que los grandes consumidores le aporten al país con sus equipos de autogeneración en la hora pico. Y ahí vamos llegando nosotros a los mil, mil quinientos megavatios. ¿Para qué? Para pasar esta ola de calor con equilibrio que no afecte la calidad de vida de nadie. Tercera medida, mi llamado a usted, compatriota, a la familia. A esta hora en su casa, ¿cuántos televisores están prendidos? Ya a esta hora pasó el pico. ¿Cuántos aires, cuántos televisores, cuántas luces prendidas? Si hacemos un esfuerzo nacional, así todos unidos, porque es por todos, esto no es para enriquecer a nadie, no es que si ahorramos y el consumo es eficiente de electricidad, Maduro se va a enriquecer. No, no estoy aquí para enriquecerme ni nada por el estilo, ni me interesa. Mi destino es servir al pueblo, es entregar mi vida por la revolución y por esta patria y por la felicidad de todos. Esto es para enriquecer la vida y la estabilidad y el equilibrio de la vida de todos. Tercera medida, el llamado convocatoria pública. Insistir, porque uno se relaja. Vamos a ser sinceros. No sé cómo irán a tomar, porque ustedes saben que a veces descontextualizan alguna frase que uno diga. Pero la voy a decir, porque me sale, pues. Vamos a ser sinceros. Somos consumistas. Miremonos a los ojos, ¿o no? ¿De dónde nos viene la costumbre del consumismo en Venezuela? De la cultura petrolera. De una sociedad que por la renta petrolera se acostumbró a vivir mucho más allá de su desarrollo real en lo económico. porque el chorro petrolero da y da, o dio y dio. Y seguirá dando, pues. Ahora da para que haya educación, salud, alimentación, estabilidad económica, trabajo, etc. Antes le daba un grupito así y lanzaban las migajas y esas migajas constituyeron una cultura consumista. venezolano de consumo eléctrico en otros países. El mayor consumidor es el sector comercial e industrial. Eso lo ha explicado varias veces, Jessy Chacón. Y el sector residencial consume un 30%. En cualquier país, en Venezuela es al revés. El sector residencial consumimos un 60%. O a veces más. Porque en cada casa de nosotros hay tres televisores. De un tiempo para acá hay uno o dos aires acondicionados. O miento. La época aquella del ventilador ha dado paso a un aire pequeño, a un aire mediano y a veces a un aire grande. A veces cuando vamos a montar una oficina de alguna estructura, una institución, lo primero que pensamos y el aire, no pensamos en la ventana, en la forma triangular del techo para que refresque, en las matas que tienen que estar cerca, en la ventilación natural, sino lo primero que pensamos y el aire, mire, Ciudadanos, viene el dueño de una empresa, tengo tres tipos de aire, el de 20 kilos, el de 10 y el de 5. Que dice usted, póngame el de 20. ¿O no? Somos así. Entonces tenemos que ir aprendiendo poco a poco de verdad nuevas prácticas de consumo eficiente, yo diría de ahorro. Digo la palabra. aunque alguna gente por ahí la palabra. No, para mí ahorro, sumo eficiente, ahorro. Si en su casa, en toda, hay que iniciar una super campaña de Cire Santos, Amaral y Jacqueline que tiene que apoyar a Cire en todo este arranque. Una super campaña bien bonita para que estas tres medidas se cumplan. pero sobre todo el llamado a la familia venezolana para nosotros llevar un consumo eficiente y si tienes tres televisores, deje uno, vea por uno en todo este calorón y vayamos nosotros educando a los niños. Aunque a veces al revés, los niños nos educan a nosotros y nos dicen, papá, apaga la luz cuando salgas del cuarto. papá, ¿por qué tienes dos televisores a la vez prendidos? Los niños tienen a veces una alerta más grande para cuidar esto. Ese es el llamado que han hecho hoy por orden mía el vicepresidente ejecutivo. Han sacado un comunicado oficial que está bastante claro. Yo digo, bueno, vamos a difundir toda esta información para que entre todos asumamos estos cambios climáticos, este calorón gigantesco, mantengamos el equilibrio eléctrico y sigamos nosotros avanzando en el 2015 en la superación de las dificultades. Esta es una dificultad de carácter natural, una dificultad más y le estamos picando adelante con estas tres medidas que he ordenado tomar y seguramente en el pasar de los próximos días estas medidas aplicando nos permitirán seguir disfrutando de un buen equilibrio eléctrico para la patria. Creo que así va a ser y seguirá siendo. ¿Qué opina nuestro gobernador Francisco Meliás? Vamos a entrarle a Carabobo, pues. Tenemos varios pases en Carabobo y varias acciones. Compañero Meliás, ¿cómo está la labor del gobierno en Carabobo, las inversiones? Tenemos una jornada hoy y mañana. Meliás, gobernador. Sí, bueno, primero darle las gracias por todo el apoyo que nos ha dado aquí a Carabobo. Fíjese, estaba sacando hoy la suma, el dinero en lo que va de año. Usted ha aprobado recursos para Carabobo que rozan los 20 mil millones de bolívaros. Eso es cinco veces, cinco veces el presupuesto de un año de todo el Estado de Carabobo. Siempre lo decía y siempre lo digo. Somos un solo gobierno y la única forma de gobernar y hacer obras para el pueblo es contar con el apoyo de usted y bueno, aquí hemos contado irrestrictamente con el apoyo. Tenemos obras muy importantes. ¿Cómo va el plan de vivienda? Fíjese, el plan de vivienda, la gran misión vivienda ha entregado en Carabobo 55 mil viviendas aproximadamente desde que se inició. pero este año hemos entregado 5 mil 236 viviendas y estamos construyendo 24 mil viviendas y además parte de esa inversión que usted nos ha dado hemos logrado hacer un complejo industrial de construcción para el Estado de Carabobo que está ahí en la plena autopista del centro donde contamos una planta de agregado y una planta de concreto. Eso nos va a dar un gran impulso para culminar para darle un mayor empuje a todo lo que va a ser la gran misión vivienda Venezuela y también muy importante a barrio nuevo barrio tricolor que tiene dos vertientes una que va ya a los vamos a llamar así pues a los barrios ya consolidados y otra que parte de la base de emisiones que aquí en Carabobo tenemos 50 bases de emisiones y es muy bien es bien importante eso pero además de eso bueno tenemos ya tenemos listo lo que usted prometió que son los PDB Mercado del sur de Valencia uno que está en Ciudad Chávez pero también tenemos obra de vallidad importante ya en estas próximas semanas se comienza a hacer lo que es el distribuidor del sur que es un distribuidor a donde culmina la avenida La Feria y pasa a la avenida Siquicentenario ahí frente a la Plaza de Toros también hay otro otro elevado que se va a construir en la zona industrial de Valencia ya comenzamos que va a ser bien importante fíjense que lo que va a ser Ciudad Chávez que es un proyecto integral estamos hablando del distribuidor estamos hablando del mercado también está ya iniciamos la semana pasada a construir la primera etapa del hospital pediátrico del sur con más de 200 camas bueno es toda una inversión integral estamos haciendo dos sedes de policía para dos municipios muy importantes una en este municipio que es el municipio libertador del estado de Carabobo otra sede que estamos haciendo muy importante en Huigüe en lo que es el municipio Carlos Arbelo bueno vamos avanzando y la inversión a favor de nuestro pueblo se nota en el estado de Carabobo también comenzamos que es bien importante presidente pasada por alto lo que es el alumbrado y la rehabilitación de todas las que son las defensas de Valencia Puerto Carabobo es un clamor del pueblo caraboboño bueno le agradecemos todo este todo este apoyo y bueno por ahí le tengo unos puntos de cuenta para más apoyo después lo hablaremos cuando termine el programa pero sé que siempre contamos pues con su apoyo y con su sinceridad y hermandad pues aquí cuando yo lo veo usted viene a este campo inmortal y entramos allá a la oficina donde reunimos con Chávez y lo veo usted ahí y se brotan todos los recuerdos y de verdad que usted es un digno heredero del legado de Chávez usted dijo que en las giras internacionales se aprendía mucho yo me recuerdo cuando llegué al ministerio del poder popular de la presidencia de la república e inmediatamente al día siguiente nos montamos en una gira en octubre del 2010 y ahí yo vi esa calidad humana como el presidente confiaba en usted esa labor tan importante como es el apoyo internacional y el respeto que tenía tanto el presidente Chávez como usted como su canciller y eso bueno ha dado unos frutos sumamente importantes en la política y ha sido uno de los escudos de defensa de esta revolución gracias camarada compañero gobernador Francisco Milias líder revolucionario en el estado Caraboy y en el país gracias por esos recuerdos bueno nosotros somos pura sensibilidad puro amor y cuando digo sensibilidad y amor suenan los tambores de Bolívar ahí está miren lo llegan a escuchar verdad se escuchan los tambores de Carabobo de las catacumbas de las montañas por donde cabalgaron victoriosos nuestros abuelos y adelante iba Pedro Camejo negro primero y ahora Pedro Camejo va de Carabobo al Panteón Nacional al lado de Bolívar otra vez allá lo llevamos lo vamos a llevar con amor con este corazón de patriota tenemos mientras suenan los tambores de Carabobo dos pases creo que podemos dividir la pantalla porque yo le preguntaba al gobernador queridos hermanos y hermanas de Carabobo un saludo a todos que nos están viendo full sintonía por la televisión regional radio regional televisoras nacionales full sintonía en Carabobo un estado vital del país mañana vamos a tener un maratón en el estado Carabobo como lo tuvimos en Barinas como lo tuvimos en Bolívar en Anzuate y hace una semana estábamos en la Casa Fuerte Amelia estamos en la ruta de Bolívar allí construyendo nuestra propia ruta la ruta y el camino de los libertadores tuvimos tremendo maratón en Anzuategui Aristóbulo se votó tuvimos tremendo maratón en Aragua o sea que vamos recorriendo estado por estado y mañana tenemos obras y obras para entregar inaugurar de infraestructura de vialidad de transporte de alimentación de salud obras por iniciar como ha dicho nuestro gobernador pendiente mañana va a ser un día de Carabobo gobierno de calle en la calle pues pendiente y ahorita vamos a hacer un pase se puede la pantalla partida tenemos la entrega de viviendas en la carretera nacional Los Guayos urbanismo 4 de febrero allá está el ministro Ricardo Molina ya llegamos a la vivienda 700 mil vamos a rumbo a un millón de viviendas y Carabobo rompiendo el récord y tenemos al general Manuel que quedó para el desplazamiento de la gran misión barrio barrio tricolor hoy mismo en la noche salen los camiones a las comunidades y la gente esperándolos allá temprano todavía 10 para las 10 de la noche esa es la buena hora para los bolivarianos vamos a darle el pase Ricardo Molina allá estás en Huacara vamos a entregar estas 96 viviendas y seguimos transitando el camino para llegar a un millón de viviendas llegaremos se lo juro el año 2015 será el año récord de la gran misión vivienda venezuela adelante Ricardo Molina gracias presidente efectivamente desde aquí desde Huacara con estos niños y niñas de la patria partiendo con todas estas familias que ya se mudan a sus viviendas definitivas viviendas para las trabajadoras los trabajadores de Huacara que forman parte de los viviendos venezolanos que han recibido viviendas en el estado Carabobo a estas alturas presidente más de 53 mil familias carabobeñas han recibido su vivienda gracias al gobierno revolucionario a la gran misión venezuela y están en construcción como decía el camarada gobernador francisco ameliach más de 24 mil viviendas y usted ha dado la instrucción de que iniciemos antes del 30 de junio 400 mil viviendas más en todo el territorio nacional al estado Carabobo le corresponde iniciar tienen el compromiso de iniciar 20 mil 600 nuevas viviendas para el pueblo carabobeño vamos presidente caminando hacia el apartamento 4D aquí en la urbanización 4 de febrero que vamos a ir explicando edificios con tecnología nacional con tecnología desarrollada por ingenieros ingenieras diseñadoras diseñadores venezolanos en petro casa en pequibén con el apoyo de todo el gobierno revolucionario estos edificios que usted ve no son cualquier edificio son edificios construidos con la tecnología petro casa y el desarrollo tecnológico nacional nos acompaña francisco mejía nos acompaña también carlos muñoz del órgano estadal de vivienda y estamos entrando aquí al apartamento 4D a la casa de víctor bravo de jenny que están con su familia y que nosotros queremos felicitar porque desde hoy ya se instalan en su apartamento nuevo sentémonos para que antes de darle la palabra a ustedes informarle al presidente 96 viviendas presidente 5 millones 583 mil dólares del pueblo invertidos en la construcción de estos tremendos edificios edificios que corresponde explicar en el marco de el calentamiento global y de todas las medidas que nosotros debemos tomar para el ahorro energético edificios diseñados con pensando en la ventilación cruzada en la orientación de las fachadas con ventanas hacia el norte y hacia el sur las fachadas que dan hacia el este y hacia el oeste protegidas para que el calentamiento del sol al amanecer y al atardecer no sea tan fuerte dentro de las habitaciones dentro de los apartamentos y poder garantizar el frescor dentro de ellos una altura conveniente para permitir la circulación del aire siete bombillos por vivienda para garantizar el ahorro energético bien iluminados pero con racionalidad y además presidente estamos conversando con la asamblea aquí ya estas viviendas dejan de ser simples apartamentos desde ahora desde ahora son hogares de la patria aquí estamos en el hogar de la familia bravo con Víctor que queremos darle la palabra porque Víctor es un trabajador venezolano que él mismo nos va a explicar Víctor a ver al presidente de la república a todo el país explícanos cómo es que ha venido avanzando la gran misión vivienda Venezuela en Carabobo cómo te sientes dónde trabajas a ver bueno ante todo muy buenas noches señor presidente de la república Nicolás Maduro Moro hoy nos sentimos muy orgullosos de estar recibiendo acá este apartamento de mano de nuestro ministro Francisco Ricardo Molina y en nombre también de nuestro comandante de la del municipio Huacara nos sentimos muy agradecidos pues de tener y estar viviendo aquí ya eso deja ser como dice el ministro pues una simplemente simplemente una vivienda ya un hecho un sueño que nos hace realidad a nosotros que durante tanto tiempo estuvimos por allí pues bajo un techo que inseguró desde todo punto de vista cuando llegaba el invierno era sinceramente era un problema para nosotros hoy en día gracias a Dios pues ante todo gracias a este gran inventor como es nuestro comandante Rafael Chávez Frías pues que se inventó esta gran misión vivienda Venezuela para todos los venezolanos para todos los venezolanos que en realidad pues requerimos de una vivienda hoy por hoy como nunca la habíamos tenido gracias a Dios pues hoy el presidente Maduro está cumpliendo ese legado pues de nuestro presidente Chávez ausente pero en nuestros corazones vive de todas maneras bueno yo le agradezco igualmente al presidente Maduro igualmente a nuestro ministro Molina por esta entrega de este apartamento estamos agradecidos al comandante como dice mi comandante Francisco Ameliax a ver Víctor donde donde trabajas tú bueno yo trabajo en la empresa socialista Pedro Camejo soy trabajador allí operador de maquinaria agrícola donde preparamos tierra a pequeños y medianos productores para dar cumplimiento pues así en el artículo 305 como lo reza nuestra constitución de la seguridad agroalimentaria allí estamos pues y continuaremos pues haciendo esta labor porque es una labor una gran labor que estamos cumpliendo allí y nuestros nuestros campesinos pues digamos nuestra gente que nos visita diariamente se sienten muy complacidos con este trabajo que les estamos realizando gracias a esta empresa socialista también creada y bueno allí estamos otro invento de nuestro comandante supremo Hugo Chávez Víctor fíjense presidente desde aquí nosotros queremos decir desde el circuito 2 vamos a seguir avanzando en la gran misión vivienda Venezuela tenemos constituido activado el grupo de control en terreno con todos los compañeros y compañeras de el grupo de inspectores de la presidencia de la república junto con la fuerza armada nacional bolivariana y el órgano superior de vivienda desplegados por todo el territorio nacional para cumplir esta meta de llegar a un millón de viviendas antes de que culmine este año tenemos todas las condiciones para hacerlo presidente tenemos todo el equipo humano convencido de que lo podemos hacer queremos darle el pase presidente entregándole a Jenny en nombre de la revolución en su nombre presidente la llave de su vivienda adelante comandante que felicidad Jenny ver como recibes tu vivienda cada vivienda es una historia una historia de lucha de una familia que se ha levantado cuánto dolor cuánta esperanza cuántas veces tener que caer y levantarse ¿verdad? y al final se llega al objetivo la vivienda del hogar pero apenas Jenny y Víctor están logrando un objetivo muy bueno tienen su hogar ahora empieza el camino construir hogar de la patria con valores con amor y construir comunidad construir la comunidad en paz que no la infiltre el narcotráfico ni el malandraje no los urbanismos que estamos entregando tienen que ser territorios de paz 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 el que esté metido en delitos he dado la orden que le quiten la vivienda ya ya el que esté metido en narcotráfico atracando fuera de los urbanismos los urbanismos son para crear familias de paz para educar niños y niñas de paz quiero que se cumpla esta orden Ricardo Molina apóyate en el mayor general ministro del interior el sancionado el sancionado González López y en todas las fuerzas policiales y de seguridad que tenemos no voy a aceptar un solo malandro en los urbanismos si se está construyendo con tanto esfuerzo y tanto sacrificio para que venga una banda de narcotraficantes contra otra y les tengo la última detrás de muchas de estas bandas está la mano de la derecha entregando droga y plata buscando que se maten y haya conmoción y haya violencia detrás de esto hay mucho malandraje de las derechas platizca y droga y el asesor desde Colombia sobre esto de Miguel Ángel Pérez Pirela de Larisa Costa de Mario Silva de Surda Conducta de los analistas como estas cosas se han hecho en otros países con droga y dinero controlan bandas y van a la guerra bandas contra bandas para controlar terreno o para generar conmoción y tener al pueblo aterrorizado aquí no aquí no por eso ordené desplegar toda la fuerza que se ha desplegado en los valles del Tuyo en Miranda Miranda es el estado más violento del país donde más secuestros más homicidios más drogas se trafica en este país Miranda ¿por qué será? pregunto yo ¿por qué será? porque hay un soporte en el político regional un soporte que alimenta las bandas asesinas las bandas de narcotraficantes lo voy a demostrar ustedes saben que cuando yo digo algo no estoy inventando cosas por allí somos hombres serios nosotros y lo que queremos es la paz Jenny Víctor póngame a Jenny ahí para verla Jenny Víctor vamos a verla aquí bien acá esta cámara cámara mágica toma esto también póngame a Jenny y Víctor ahí o ya despidieron al paz póngala pues Jenny y Víctor y con Jenny y Víctor todos los Jenny las María los Víctor los José miren compatriota son 700 mil familias no es concha de ajo son más de 2 millones 200 mil personas y vamos a llegar a vamos a llegar Jenny y Víctor vamos a llegar a 3 millones de viviendas ustedes verán este año llegamos a un millón esto es progresivo este año rompemos récord vamos a construir 400 mil viviendas yo les pido a ustedes a la comunidad un saludo a la comunidad beso 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 un saludo yo les pido a ustedes mujeres madres padres jóvenes yo les pido a ustedes les imploro a los urbanismos entregados en revolución y a todas las comunidades les imploro no al delito no aceptemos el delito y la violencia imploro por la paz de la comunidad por la paz de nuestros niños por la paz de nuestra juventud no dejemos que nos infiltren la derecha con su droga y su plata para comprar malandro para matar al pueblo no lo dejemos se los pido se los pido por amor de Dios construyamos comunidades de paz se los pido construyamos comunidades de paz con deporte cultura música que llegue la orquesta sinfónica de niños y niñas ahí allí y esos niños y niñas sean mañana famosos directores de orquesta grandes violonistas grandes pianistas hombres y mujeres de bien de la patria se los pido yo voy a seguir construyendo hasta 3 millones de viviendas voy a llegar o más pero se los pido poder popular se los pido poder popular junto a la fuerza policial vamos a combatir el delito vamos a combatir la violencia preventivamente y también curativamente si se puede decir de alguna manera han entendido el mensaje queridos hermanos jenny víctor tienen algo que decirme de verdad vamos a construir seguir construyendo lo que usted acaba de decir no vamos a permitir en nuestro urbanismo ningún tipo de malandraje nada que nos perjudique nuestros hijos e hijas adelante señor presidente gracias gracias víctor gracias gracias y si estamos hablando de paz de lo bello que es la vida de la de lo sublime que es el ser humano cuando es capaz de expresarse a través del lenguaje de Dios que es la música quiero les tengo una sorpresa 10 de la noche ha terminado el primer concierto de la gira nacional de la orquesta infantil y juvenil Simón Bolívar y tenemos en Cumaná me dicen a Gustavo Dudamel director hermano junto a Luis Acuña están allá Gustavo un abrazo te veo cara de cansado cuéntame que has sentido en este primer concierto cuéntame tus emociones cuéntamelo todo Gustavo Dudamel desde Cumaná 500 años de Cumaná recibo salud aquí desde esta histórica ciudad celebrando los 500 años no ha sido solamente tocar el hecho simple de un concierto sino ha sido también encontrarnos con la juventud y la infancia de esta ciudad y de este estado tan maravilloso hoy estuvimos aquí interactuando con los jóvenes y niños de las orquestas del estado Sucre éramos aproximadamente 500 personas en el escenario y bueno un público que creo que llegó hasta los 25 mil un día histórico compartir pues encontrarnos con el interior del país ver los avances en el aspecto musical y social por supuesto que implica el sistema de orquestas juveniles infantiles de Venezuela y bueno y palparlo pues que es lo más lo más importante y seguir motivando motivando esos niños y niñas que sueñan con bueno más que con ser grandes músicos con ser mejores ciudadanos ciudadanos integrales que tienen el arte como forma de vida como esencia de su alma y bueno eso es lo que hemos palpado en estos días no fue solo el concierto hoy a mediodía estuvimos también en una comunidad educativa Andrés Eloy Blanco donde entregamos unos instrumentos y bueno allí estaba pues la comunidad la comunidad en la infancia la comunidad en el futuro como lo es ver a esos niños soñando además que ya están tocando ya están cantando y están luchando como el lema de la orquesta así que palpar eso me llena mucho de orgullo y me llena de más compromiso a todos mis compañeros al maestro José Antonio Abreu que que bueno que ha estado soñando que sigue soñando con todo esto y aquí estamos pues nosotros seguimos tocando cantando y luchando y lo seguiremos haciendo con todo nuestro amor Gracias Gustavo un aplauso de toda nuestra Venezuela siendo las 10 de la noche un saludo allá al gobernador Luis Acuña por ahí al lado también está mi hijo Nico Nicolacito que es parte del sistema se reincorporó ahora está tocando otra vez la flauta transversa excelente Luis Acuña que sentiste hoy en el concierto eso es algo mágico uno vive un concierto de eso y es bueno único único en la vida Luis Acuña que sentiste buenas noches presidente yo quiero ante todo en nombre de mi pueblo agradecerle a usted agradecerle a funda musical al gobierno bolivariano por este regalo inolvidable que cumaná los cumaneses y los sucrenses porque hemos tenido la gente venir de todo el estado de Nueva Esparta de Anzuategui de Monaga Gustavo Dudamel es algo excepcional que hoy nosotros hemos sentido no solamente en este concierto sino en la participación de él con nuestros niños para quienes Gustavo Dudamel es un ídolo usted no se puede imaginar la mística que Gustavo ha sembrado en todo este pueblo hoy con su venida con este concierto maravilloso de un pueblo que lo escuchó de pie que se comportó como nunca mi pueblo en este concierto de hoy y que estamos seguros que escuchando a Beethoven o escuchando la música de Esteves o la letra de Arbelo Torrealba pudo sentir el valor de la revolución bolivariana que ha sido capaz de llevarle todo el sentido musical a su pueblo y hoy el presidente con su apoyo con el apoyo decidido que hemos recibido de nuestro ministro Jesse Chacón quien tomó este concierto como un como un reto personal y de verdad se apersonó y hizo todo el trabajo que pudo para que este concierto quedara maravilloso en un espacio espectacular con una brisa cumaneza que difícilmente la pueda conseguir uno en otra parte de verdad que ha sido maravilloso presidente muchísimas gracias bueno felicitaciones a Cumaná la primogénita 500 años felicitaciones Gustavo gracias que Dios te bendiga y te dé en agradecimiento eterno de lo que haces por la juventud de Venezuela y del mundo y al maestro Abreu mientras ustedes tocaban escuchamos parte de la cantata criolla una parte realmente extraordinaria de Florentino y el diablo disfrutamos un rato unos 10 minutos y le mandamos nuestro cariño al maestro Abreu desde siempre maestro le decimos siempre lo queremos mucho maestro Abreu lo queremos mucho y le agradeceremos siempre el milagro que ha hecho por nuestra juventud gracias al maestro Abreu a Gustavo y a los 700 mil Gustavos de Udamel que hay hoy en el estado gracias gracias que Dios te bendiga gracias a todos bueno gracias hemos estado en contacto con Cumaná realmente no hay palabras cuando se trata de describir esta esta orquesta milagrosa de Venezuela la Venezuela afirmativa la Venezuela de verdad la Venezuela positiva vamos ahora también a la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor un poquito tarde 10 y 10 pero es buena hora porque no hay cola y se mueven los camiones tranquilitos allá tenemos al general Manuel Quevedo general de la patria yo quiero aprovechar para saludar al mayor general Benavides Torres jefe de la región de defensa integral al general Leal Tellería y a todos los oficiales de la fuerza armada nacional bolivariana que están con nosotros un aplauso a nuestra fuerza armada nacional bolivariana allá está el general en la comunidad Ojo de Agua verdad está en Huacara va a proceder junto al alcalde Gerardo compañero Gerardo Sánchez también de las nuevas generaciones que han surgido de esta revolución ya con experiencia de gobierno Gerardo allá está Gloria Rivet Vázquez coordinadora de Barrino Barrio Tricolor Carabobo está José Gregorio Pacheco vocero del corredor de Huacara ellos van a proceder hoy a entregar un conjunto de maquinarias de equipos que yo quiero mire que vayamos estado por estado empoderando la gran misión y tengan sus camiones tengan toda su logística tengan su cemento ya especial que estamos utilizando toda su pintura equipos todo todo tengan las grúas gigantescas estas que llegan a 100 150 metros para reparar a Meliás los edificios sobre todo hay comunidades de clase media que han pasado los años y los edificios están hechos triza ya saben las comunidades de clase media de Carabobo nosotros no pedimos carnet aquí usted nos llama nosotros vamos y trabajamos juntos usted me da la mano yo se la doy usted me da un beso yo le doy un beso me da un abrazo le doy un abrazo nosotros somos chéveres como dice Andrés Isarra si usted quiere incorporarse al plan barrio nuevo barrio tricolor para mejorar su comunidad su edificio bienvenida venga bienvenida General Quevedo tiene órdenes precisas y sabe como hacerlo ya el sábado mostramos varias comunidades de Caracas que hemos recuperado varios edificios y eso es una belleza usted si quiere vaya eso sirve inclusive a Meliás como zonas turísticas ahora de lo bello que quedó edificios de los años 40, 50, 60 bueno General Quevedo proceda inmediatamente a mostrar toda la actividad de la misión barrio nuevo barrio tricolor y los equipos que estamos entregando adelante gobierno de calle mi comandante en jefe gobierno a toda hora desde tempranas horas con el alcalde de Huacara recorrimos Gerardo Sánchez bueno la comunidad ojo de agua siguiendo sus instrucciones en el despliegue de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor bueno queremos acargar al país de acuerdo a sus instrucciones durante el recorrido que hemos realizado 30 viviendas que estaban siendo intervenidas acá tenemos en ojo de agua una base de misión social porque aquí tenemos bueno extrema pobreza y tenemos personas que han sido afectadas excluidas por un modelo capitalista aquí llegamos temprano con las maquinarias con el gran despliegue recorriendo pero bueno mi comandante en jefe de las 30 viviendas inmediatamente siguiendo sus instrucciones es todo el barrio las 230 viviendas que se encuentran en pobreza extrema viviendas que se van a rehabilitar son 364 viviendas que suman a 461 que se encuentran absolutamente constituidas 825 toda la comunidad en una transformación integral esas son las instrucciones aquí llegamos con las maquinarias nos han pedido también asistir en la construcción de un campo de béisbol desplegamos las máquinas tenemos como tenemos los recursos asignados en el plan de inversiones del año 2000 y además contamos con el apoyo del gobernador ameliach quien con la planta de asfaltado con la planta de concreto junto con la planta de mortero húmedo que la gran misión barrio nuevo barrio tricolor estará instalando en el complejo industrial estaremos recuperando todos estos ranchos para convertirlo absolutamente en una transformación completa en un barrio tricolor barrio hermoso esas son las instrucciones que usted nos ha dado también tenemos que informarle a Carabobo que en el municipio Valencia corredor Bolívar Chávez y el corredor Antonio José de Sucre reciben obras que han sido activadas ya tienen los recursos asignados con el señor gobernador 250 viviendas que se van con techo con puertas una rehabilitación de fachadas una intervención absolutamente completa igualmente mi comandante en jefe bueno aquí está el pueblo que se volcó a la calle los estaban esperando por acá yo les traje su saludo ellos insistieron en mostrarle acá la parte cultural usted que está haciendo hoy una presentación de lo que es la parte cultural tan bonita aquí están los niños de la base de misión acá en Ojo de Agua aquí tenemos al profesor de la misión cubana que le tiene separada una canción fíjense yo insistí por la hora pero los padres acompañando los niños no quisieron quisieron hacerle este regalo a toda Venezuela la base de misión social Ojo de Agua en una transformación completa presentarle a todo el país la canción Venezuela adelante Tailis Tailis Sedeño Buenas noches Buenas noches presidente presidente vengo a cantarle esta canción titulada en Venezuela Llevo Llevo tu luz Siento el Caribe Siento el Caribe como una mujer soy así que voy a ser soy desierto sirva nieve y volcán y el andar dejo mi estela el rumor el rumor del llano en una canción que me desvela la mujer que quiero tiene que ser corazón fuego y escuela con la piel tostada como una flor en Venezuela con tus paisajes mis sueños me iré por esos mundos de Dios y tus recuerdos al atardecer me hará más corto el camino entre tus playas quedó mi niñe tendido al viento y al sol y esta nostalgia que suben a mi voz sin querer se hizo canción de los montes quiero la inmensidad y de río la pared y de ti los hijos que celebrará nuevas estrellas y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas enterrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela con esta hermosura de canción mi comandante en jefe le devolvemos el pase a usted desde ojo de agua el mundo entero que se construye desde Barrenó a Barretricolor y ahí se integran las misiones y la música y sobre todo la emoción y la motividad la motivación a ser mejor de la comunidad como tal la motivación de proteger formar ayudar a nuestra niñez nuestra juventud a levantarse en nuevos valores de paz de amor ir forjando el nuevo país desde las misiones y grandes misiones todos los días trabajo consecuente perseverante trabajo y más trabajo trabajo y más trabajo en eso andamos nosotros todos los días a toda hora en todo el país muy bien general Quevedo bueno continuemos distribuyendo los recursos directamente que no se retarde ni un bolívar para que las comunidades emprendan sus obras y sigamos nosotros entregando toda la maquinaria todo el equipo toda la logística y que la mano de obra sea la mano del pueblo trabajador permanentemente muy bien querido compañero un gran aplauso para la gran misión barrio nuevo barrio tricolor 10 corredores activados ya en Carabobo han llegado 62 modernas unidades del convenio China-Venezuela para empoderar a la comunidad esas unidades llegan para la comunidad no llegan para la mano de un vivo o no la comunidad allá en la base de misiones de Jodeagua fue una de las primeras bases de misiones que se inauguró se estableció en el estado Carabobo bueno llegó la hora de Cilia Cilia con Cilia en familia se llama y ustedes saben de estos minutos salió la idea de un programa que va a inaugurar Cilia Flores nada más y nada menos Cilita el domingo a las 8 de la noche no se lo pierda este domingo empieza el programa con Cilia en familia Cilia la ha agarrado el gusto Cilia es buena en todo lo que hace profesional luchadora madre abuela buena esposa cocina bien sabroso hace unos paquetes con mantequilla mundiales mentira 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 como dice el condeco y ahora cineasta nada más y nada menos nos salió la Cilia productora de televisión cineasta porque Cilia ha ido descubriendo la historia la historia por detrás de las cifras porque uno puede decir una cifra tenemos dos millones setecientos mil pensionados una cifra pues está bien aplauso a la cifra muy bien y la historia de los dos millones setecientos mil una por una uno puede decir setecientas mil viviendas y la historia de cada uno de esas mujeres madres de familias solas o de esos matrimonios que han sobrevivido a mil golpes de la miseria ¿ah? uno puede decir la cifra por muy impactante que sea son frías si no mostramos la historia y aquí nosotros vemos concilia en familia para mostrar la historia de la verdad de la Venezuela que se levanta con amor con sentimiento con pasión vamos a ver este nuevo trabajo de Cilia Production Company adelante video cuando el amor llega así de esta manera uno no se da ni cuenta el caruta reverdece guamachito florece y las hojas se revientan cuando el amor llega así de esta manera uno no se da ni cuenta el caruta reverdece guamachito florece y las hojas se revientan caballo le dan sabana porque está viejo y cansado pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado pese a todas las crisis fomentadas por la derecha crisis económica política mediática Venezuela sigue en un lugar privilegiado en el ranking de los países más felices de este mundo muchos se preguntarán cómo es posible si los grandes medios solos nos traen malas noticias de Venezuela la respuesta es muy sencilla la mayoría de los venezolanos gozan de buena memoria saben comparar aprendieron a diferenciar entre verdad y manipulación son agradecidos y no quieren perder lo que alcanzaron en los últimos 16 años basta con revisar la hemeroteca del punto fijismo y comprobar cómo eran tratados nuestros abuelos en el país del neoliberalismo y el sálvese quien pueda y un país un gobierno un sistema político sin duda alguna debe ser valorado fundamentalmente por la manera en que se ocupa de sus niños y de sus abuelos y abuelas años de esfuerzos laborales sueños concentrados sabiduría y también aspiraciones de un futuro mejor de una vida pasible y digna de un descanso merecido de un final feliz bueno hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¡mucho mucho! gracias Gracias. ¿Tiene su vida social aquí? ¿Hacen sus actividades? Buenas, Dios me diga por hacer acto de presencia con nosotros. Esto sí está bello aquí, yo no había visto, no había visto este centro, ¿verdad? Que es una maravilla, ¿no? Una gran institución, grandes servidoras y servidores tienen vocación en ser solidarios con nosotros los adultos y adultos mayores. Cada día se esfuerzan más en mejorar nuestra calidad de vida y beneficiarnos con un digno vivir viviendo. Pero fíjate tú, Lenín, ¿siempre fue así? No, no, jamás. ¿Cómo era? Ahora, ahora, con esta revolución, con nuestro presidente Maduro, que continúa con su inversión social en todos los campos, estudiantil, salud, pero no se olvida de nosotros, los jóvenes de la tercera edad, que somos, según los calificó nuestro presidente eterno, el líder supremo de la revolución, árboles del saber. Mire, qué dichosa me siento yo, de que yo pude tener mi pensión en revolución, pero mis padres se fueron sin poder haber visto esto. Mis padres no pudieron tener nunca la pensión siria, en la Cuarta República, cómo costaba. Y mi padre trataba de buscarle y fue bañado con la bañera esa, con la regadera de agua del guaire. Con la bañera. Él llega a la casa todo mojadito y le dice a mi mamá, Ay, Fermín, ¿por qué vienes todo mojado? Y él le dice, ¿tú no sabes por qué? Porque me acaban de bañar con agua amarilla del río Guaire. Y tú sabes, y no le pagaron nunca, no le dieron nunca su pensión. Fui testigo excepcional de la primera gran decisión ética y jurídica de la revolución bolivariana, que llegó justo a tiempo para detener la privatización del Seguro Social, que ya estaba lista. Y así fue como Chávez salvó el Seguro Social y salvó a todas las abuelas y los abuelos de la patria. Y le daban una miseria. Sí, le daban 33 bolívares cada seis meses. ¿Cuándo te dieron a ti tu pensión? Bueno, a mí me la dieron en el 2012. La pensión en amor mayor. En amor mayor. Y le voy a decir algo, esto nunca se había visto en este país. Esta revolución vino para amar al pueblo. Esta revolución vino para quedarse. Chávez dio su vida por eso, mi amor. El 13 de diciembre de 2011, el comandante Chávez creó la gran misión en amor mayor, que ha sido la síntesis de un largo camino recorrido para dignificar a los abuelos de Venezuela. El concepto fundamental de la misión es asignarle el equivalente a un salario mínimo a todas las mujeres mayores de 55 años y a los hombres mayores de 60 años, de bajos recursos que no hayan estado incluidos en el registro del Seguro Social. Hace 16 años existían 387 mil pensionados. Hoy tenemos en revolución 2 millones 766 mil pensionados y pensionadas. Para el 2015, el gobierno bolivariano, revolucionario y chavista que preside Nicolás Maduro aprobó los recursos para elevar a 3 millones el número de nuevos pensionados. Para ellos, llevamos a los barrios servicios de salud, se organizan los círculos de abuelos con la misión Barrio Adentro Deportivo, se les han creado condiciones para estudiar y superarse. Las historias de ustedes, de Lenín, de Carmen y de estos millones de abuelitos que ahora están incluidos, son visibilizados y que están en todos los programas sociales, están de primeros los abuelitos, así como está todo el pueblo. Somos ejemplos vivos, vivos, porque yo tengo, le digo a mi pueblo, tengo 69 años y los tengo llenos de amor y de esperanza por esta Venezuela hermosa que nos dejó Chávez y lo continúa Maduro. Fíjate, y hay un compromiso del presidente Maduro que, aun cuando baje el precio del petróleo, como ha bajado a más de la mitad, los ingresos que entran a Venezuela son para los proyectos sociales en un 60%. Abuelitos que no habían cotizado en el Seguro Social, los que cotizan tienen su jubilación por el Seguro Social, con el salario mínimo que cada año se va incrementando. Los que no cotizaron nunca, el presidente Chávez creó la gran misión en Amor Mayor y que la está reforzando ahora el presidente Maduro. ¿Y eso qué implica? Que los hombres y mujeres que se esforzaron trabajando, porque a lo mejor fueron los que más trabajaron, también puedan tener su, y que ahora puedan tener su pensión. ¿Cuántas abuelitas usted las veía antes? Tristes, como... Ahora andan felices. ¿Qué lindas andan las abuelas? Yo le digo que coquetas están. Mira, y andan y tienen fuerza para andar defendiendo la revolución también, ¿no? Ahora comemos tres veces al diario, tres veces, antes era alimento para animales. Usted vive aquí en este centro. Sí, presidente. Soy huésped residente. Huesped residente. Y aquí tienen todos los beneficios. Y los que no residen aquí pueden venir también y son atendidos en los servicios como... Salud de abuelos y abuelas que disfrutan un espacio. Aquí tenemos, fíjate, la cámara hiperbárica. ¿Pagan? No, eso es gratuito. Ah, pero completamente gratuito. Bueno, esa es la maravilla de la revolución. Esta es la cámara hiperbárica. Cuéntame, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona? Es la cámara multiplaza más grande de Latinoamérica. La tenemos nosotros aquí en nuestro instituto y por supuesto que gracias a la revolución. Adentro, como verán, tiene una capacidad para 12 pacientes. Sin embargo, estamos colocando ocho en virtud de que como estamos trabajando con adultos mayores, pues para tener una mejor movilidad dentro de la cámara, como verán, tiene un sistema de monitoreo externo que dentro tiene inclusive música. Allá adentro están como para que duerman, para que hagan maravillas. Allá adentro, eso es para relajarse. Tenemos pacientes de todas partes del país. ¿Ok? Y ellos salen de allí, salen con mejor condición. Totalmente. En su salud, en su tratamiento, salen repotenciados. Salen combatientes. Salen combatientes. Atención integral para la calidad de vida, para que vivan el resto de su vida, por lo menos con calidad de vida y vivan felices y vivan atendidos, con la mano del gobierno, con la mano de profesionales como ustedes, que los atienden y que le dan, aparte del beneficio científico, le dan amor. Dentro del instituto no solamente tenemos la cámara hiperbárica, sino que tenemos otro montón de servicios importantísimos. Servicio odontológico, rehabilitación, tenemos consultas externas, consultas individualizadas y además especializadas traumatología, hay psiquiatría. O sea, es un montón de beneficios importantísimos. ¡Qué maravilla! ¿Cómo son atendidos ustedes aquí? Tú que estás residenciado aquí, eres huésped. Excelente, ya que Dios utilizó o continúa utilizando a esta institución para mi rehabilitación, porque estuve practicando turismo de calle en extrema pobreza durante siete años en diferentes parroquias de la capital, con mi saquito y mi botellita de alcohol de 45 grados. Una comisión de servicio social me abordó por indicaciones de Dios Padre y aquí estoy, hombre nuevo, hombre rehabilitado, aunque esto no es un centro de rehabilitación, pero a mí me sirvió. Claro. Por su servidora. Por la atención, por el amor que recibiste. Por supuesto, y que recibimos todos diariamente, todos los departamentos sin excepción. ¿Verdad? Qué maravilla, ¿no? Es un milagro. Ahorita yo pienso llegar a 100 años así como estoy. No, pero es que van a llegar porque están muy bien y entrando en la cámara hiperbárica y con el amor de todo este personal. Entra y sale jovencito. Ustedes tienen esas historias, esas historias que tienen que contar, pero que tienen un final feliz. En el club de abuelos conseguí una novia. Actualmente tengo un romance en adultos mayores. Ella se llama Carmen. Ahora viene lo mejor. Espero, cuando yo lo tramita, que mi presidente obrero y usted sea nuestro padrino de boda. Ah, mira, bueno, ya le he estado ofreciendo matrimonio aquí en vivo, ¿no? En vivo, esto lo va a escuchar todo. Qué bueno. Y que nos case el capellán de allá de la Casa Militar. Ah, bueno, qué bueno. Ella debe estar feliz escuchándote aquí. Ella se llama Carmen y su apellido es Roja. Ay, bueno, chévere. La metí en tremendo lío. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece, guamachito florece y las hojas se revientan. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y guamachito florece y las hojas se revientan. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado. Pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Bueno, estamos comprometidos, Silvia. Madrina y padrino de esa boda. Que historia... Que historia... Y uno le ve el rostro a la justicia, a la igualdad, al socialismo. Y uno ve cómo el socialismo es el camino. Cómo el socialismo recupera la sociedad, al ser humano. Y le brinda la oportunidad de, en amor, volver a ser ser humano. Como el caso de este compatriota, que estuvo... Él llama turismo de calle. Estuvo en la calle. Abandonado. Sometido a todo lo que es la calle. Y bueno, poco a poco. Sigamos nosotros consolidando, poco a poco, los terrenos de la justicia. Los terrenos del socialismo. Sigamos avanzando. Se acerca el primero de mayo. Hoy estamos ya a 28, 29, 30. Y el primero de mayo, bueno, aquí está el compañero Osvaldo Vera. Miembro del equipo de dirección nacional de la Central de Trabajadores Bolivarianos. Él le tiene noticias a los trabajadores, consejos obreros, sindicatos, a todas las corrientes fuerzas sindicales del país. Osvaldo Vera. Gracias, presidente. Sí, este próximo viernes, primero de mayo, los trabajadores y las trabajadoras de la clase obrera nos preparamos para conmemorar una vez más esa fecha histórica que a veces, presidente, es bueno recordar, ¿no? Esa jornada que se realizaron allá en Chicago. Porque la conmemoración del primero de mayo en todos los países, con excepción precisamente los Estados Unidos, donde está prohibido cualquier movilización ese día. El país donde sucedieron los acontecimientos, donde los trabajadores y las trabajadoras desarrollaron esa jornada tan importante por ocho horas de trabajo, ocho horas de recreación y ocho horas de descanso. Y que, bueno, se produjo otro falso positivo que tiene la historia. La acusación a esos dirigentes de ser terroristas y que fueron condenados a la horca. Y ahí es parte de la historia de, precisamente, los Estados Unidos de Norteamérica. Y este primero de mayo hemos querido darle una connotación antiimperialista por la victoria. De tal manera que hemos señalado como una de las consignas fundamentales de la victoria antiimperialista que este gobierno ha tenido, que la patria ha tenido ya en Panamá, a la victoria económica, productiva, que es el reto que nos estamos trazando en esta segunda etapa, vamos a llamarlo así, de la guerra. Donde los trabajadores y las trabajadoras tenemos fundamentalmente un compromiso, un compromiso de patria. De ahí el documento que hemos venido elaborando, producto de la discusión, donde los trabajadores y las trabajadoras, la clase obrera, más allá de lo tradicional, que es la solicitud del gobierno nacional de aumento de salario o de otras condiciones, en esta ocasión es el compromiso de los trabajadores de la clase obrera en un documento que hemos presentado para derrotar definitivamente la guerra económica. No va a ser la cúpula de Fede Cámara, no va a ser los pelucones, no va a ser aquellos que intentan acabar con el salario de los venezolanos, quienes nos van a derrotar. Si hemos logrado esa victoria antiimperialista, mucho más contundente, mucho más claro, va a ser la derrota a aquellos factores que quieren perturbar la vida a través de la guerra económica. Estamos convocando a todos los venezolanos, todos los venezolanos, pero en particular a los trabajadores allá, en Caracas, en la Campiña, en particular frente a la Cante B, mejor dicho, como símbolo de una empresa que fue recuperada por el gobierno nacional, que había sido privatizada y que hoy en manos de los trabajadores y el gobierno nacional produce para todos los venezolanos y todas las venezolanas, acabando, entre otras cosas, con ese mito que empresas que pasan a manos del Estado son acabadas, son dan pérdidas. Cante B es uno de los ejemplos fundamentales. Ahí vamos a extendernos por toda esa avenida, vamos a pasar por la Campiña, otro símbolo de lucha de los trabajadores y las trabajadoras, de la clase obrera, que fue recuperada, la PDVSA para todos los venezolanos y todas las venezolanas. A las nueve de la mañana vamos a salir, vamos a transitar por el elevado, vamos a la Avenida Uldaneta, vamos a pasar frente a Miraflores, considerando que es la casa también de la clase obrera, como usted, presidente, lo ha señalado, y vamos a culminar ahí en la Plaza Oliari, donde vamos a hacer una inmensa concentración, donde vamos a hacer el juramento, el compromiso que usted mismo nos señaló al final del Congreso de la Central Bolivariana. Ese pacto de sangre entre el presidente obrero y la clase obrera, ese es el compromiso. En paralelo, vamos a desarrollar también una movilización de los motorizados, que va a salir también en la Campiña, pero va a pasar por la Avenida Universidad, va a ser el recorrido a través de la Avenida Bolívar, la Avenida Lecuna, de tal manera que vamos a tener, por un lado, la inmensa movilización de los trabajadores y las trabajadoras, y por otro, esos trabajadores que se incorporan, los mototaxistas. La invitación, en definitiva, es a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras, vamos a hacer igualmente jornada allá en Maracaibo y en otras ciudades del país, pero hemos identificado, insisto, esta jornada especial. Una jornada antiimperialista por esta victoria que acabamos de obtener internacionalmente, pero fundamentalmente con esa lucha que vamos a desarrollar contra la guerra económica que la vamos a derrotar. Hemos identificado también mayo, toda la jornada, pero no va a culminar el primero de mayo. El 8 de mayo en el estado de Aragua, en Maracay, vamos a tener el encuentro de los trabajadores y las trabajadoras del alimento, ya con propuesta concreta de cómo dar el salto inmenso. Mayo antiimperialista, mayo de patria, mayo de la clase obrera, y mayo que arranca la derrota definitiva a la guerra económica. Ese es el compromiso de los trabajadores y las trabajadoras de la clase obrera venezolana. Gracias, señor presidente. Gracias, compañero diputado. Osvaldo Vera. Bueno, quedan todos invitados, invitadas, para las jornadas que va a haber de movilización el primero de mayo en todo el país. Hay una jornada central, como dice el diputado Osvaldo Vera, que tiene una consigna clara. La marcha de la victoria antiimperialista. El pueblo trabajador, quiero agradecerle aprovechar este segundo, este momento, al pueblo de Carabobo. ¿Cuántas firmas recogió Carabobo? Para él. 626.000 firmas. 626.000 firmas. Récord de recolección de firmas en la gran jornada antiimperialista que desarrollamos durante el mes de abril. Quiero agradecerle a cada carabobeño, a cada compatriota carabobeña, por su apoyo. ¿A quién apoyaron? A la paz, a la soberanía, a la independencia. Y decirle al gobierno del presidente Barack Obama, Venezuela no es amenaza, Venezuela es esperanza. y sumar fuerza. Cuando yo llegué a Panamá, hace tres semanas, recuerdan ustedes, ¿verdad? Cuando llegué a Panamá, yo llegué y me sentía, bueno, con una fuerza gigantesca en el cuerpo, porque llevaba la verdad de todo un país. Llevaba la voz de 27 millones de venezolanos y venezolanas. Y llevaba aquí, en mi mano, la bandera de 11 millones de firmas. Récord en la historia política de Venezuela. Hemos establecido un récord. Y quiero agradecerle ese paso que usted dio, compatriota, en apoyar esta batalla. Y todavía siguen firmando en plazas en todo el país. Ahí sigue la gente, todos los días, hasta que Obama derogue el decreto. Tenemos que lograrlo. Es justicia. Es por justicia que lo vamos a lograr. Estamos protegiendo a nuestro país. Lo dije en enero, ustedes se recuerdan. Lo dije en febrero. Le pido a UNASUR y le pido a la CELAT que se conviertan en dos anillos protectores de la patria venezolana. Y así fue. En Panamá, así fue. Gracias. Y el primero de mayo, yo, si ustedes aceptan, voy a la marcha del primero de mayo. Tengo que ir, porque es una marcha. Yo soy parte de la clase obrera. Yo soy el presidente obrero. La clase obrera gobernando. Voy a marchar con la clase obrera el primero de mayo. Y le quiero dar las gracias. Como he ido a Meliás, he ido estado por estado dándole las gracias a cada hombre, a cada mujer, dándole la mano, recibiendo el mango, dándole un abrazo, viéndole a los ojos. Yo a veces voy, me voy a ese autobús montado y hay miles de personas que pasan. Y a veces siento que los ojos no me alcanzan para ver los ojos de todos y de todas. Porque cada mirada tiene un mensaje. Cada mirada tiene una intensidad, una verdad. Hay miradas muy sonrientes, hay miradas tristes, pero con esperanza. Hay miradas de todo tipo. Las miradas de los niños, inocentes, tiernas, que le dicen a flor de piel sus verdades a uno. Y le cantan, no le dibujan. Por eso es que estoy pueblo por pueblo, estado por estado. Y el primero de mayo le voy a decir a la clase obrera, gracias. Y quiero decirlo aquí. Lo voy a decir el primero de mayo con lujo de detalles. El primero de mayo voy a anunciar un conjunto de acciones, políticas y medidas para ganar la batalla económica, para ganar la guerra económica. Y solo la podemos ganar si la clase obrera se decide a dar la batalla. ¿Cómo se decidió la clase obrera? A dar la batalla con la firma. Hace unas dos, tres semanas atrás. O cómo se decidió la clase obrera, Osvaldo Vera, Jesús Martínez, a dar la batalla en el año 2002, cuando pretendieron parar el país. Tenemos bastantes ejemplos. Quiero darle las gracias a la clase obrera y llamarlo. Fija, Osvaldo, tú estabas en Guayana hace dos semanas que estuvimos. En la reunión con los trabajadores de Sidor, de Benalúm, de Alcaza, de las briqueteras, de Guayana, la clase obrera guayanesa. Y allí yo les dije algo muy sencillo que quiero reiterar hoy y quiero que reiteremos todos los días. Ustedes no saben el poder que tiene la palabra cuando la palabra lleva una orientación certera. es un poder demoledor, conmovedor, mejor, conmovedor. los trabajadores y las trabajadoras venezolanas. La clase obrera venezolana está bastante bien organizada para luchar por sus derechos. Es lo primero. Bastante bien organizada en sindicatos, consejos obreros, grupos de trabajadores. Aquí todos los días hay una marcha, un paro, un preparo. Todos los días, libertad total. Y como yo le decía ayer, te decía a ti, la clase obrera tiene que luchar para tener su músculo, mira, es como un boxeador, como Pacquiao, que Pacquiao no entrenara. Lo agarra Barriguay, ¿cómo se llama el que va a pelear con Pacquiao? Mayweather. Barriguay fue un cantante. Mike Weider agarra a Pacquiao y listo, ¿verdad? Para que un boxeador esté en buenas condiciones tiene que entrenar mucho, luchar, luchar, luchar y tiene que competir, pues si no se sale de distancia, ¿no? Pierde condiciones. ¿Por quién vas tú, Potro? ¿Por Pacquiao o por Weider? ¿Tú vas por Mike Weider? El Potro va por Mike Weider. ¿Por quién vas tú, Carlos Osorio? ¿Por Pacquiao? Vamos a ver, pues. ¿Quién va a transmitir esa pelea? Te ves. Te ves. Winston Vallenilla. Sonríe contigo. Winston Vallenilla. ¿Cuándo es la pelea? El sábado. ¿Y la noche? Por Telearagua también. Telearagua. ¿Qué es Telearagua? Ah, una televisora de Aragua. Saludos. A Esteban Trapielo. Bueno, estemos pendientes de esa pelea. Así es la clase obrera. Si la clase obrera deja de luchar, no hay socialismo. Una clase obrera débil, sin músculo, sin organización. Sin clase obrera no hay socialismo. En lo económico. Porque el comandante Chávez habló de cinco dimensiones del socialismo. ¿De acuerdo? En lo ético, moral y espiritual. La transformación diaria nuestra hacia los valores de la solidaridad, del amor, de la vida, de la independencia. El socialismo en lo político, la democracia. Ustedes, candidatos del pueblo. Socialismo en lo político. Democracia y poder popular. El socialismo en lo territorial. Se atrevió a crear la tesis del socialismo en lo territorial. Gran misión Barrio Novo, Ahora Tricolor. Gran misión viviendo a Venezuela. El socialismo en la ocupación del territorio. De manera igualitaria, democrática. Sin latifundistas urbanos, ni latifundistas no urbanos, rurales. En cuarto lugar, el socialismo en lo social. Las misiones, los derechos, sociales del pueblo, la educación, la salud, las pensiones, el trabajo, hogares de la patria, etc. y en quinto lugar, el socialismo en lo económico. ¿Cómo puede existir el socialismo en lo económico sin una clase obrera preparada, consciente, culta, trabajadora, disciplinada, socialista? La clase obrera capitalista no puede construir el socialismo. Entonces, quería decir esto, la clase obrera está bien organizada para luchar por sus derechos. Bastante bien organizada, pudiera estar mejor, pues, y debe luchar por sus derechos, tomando en cuenta el plan de la patria y los derechos generales del país. ¿Estamos claros? Un equilibrio, ¿verdad? Entre el plan de la patria y los derechos justos de la clase obrera. La lucha, la lucha contra la burocracia, contra la burocracia, contra la corrupción. Golpear aquí, golpear allá, a la burocracia, a la corrupción, todos los días. ¿Qué es la burocracia y la corrupción? La reproducción de la ideología y los antivalores burgueses en el seno de la lucha por construir el socialismo. ¿Es o no Jesús Martínez? Es así. Jesús Martínez hace muchos años ha estudiado y teorizado sobre ese tema. Ajá, primero, pues. Trabajadores. Estamos organizados para luchar por nuestro derecho. Muy bien. Del 1 al 20, tienen 15. El nivel de avance de las organizaciones sindicales, laborales, de lucha. Segundo lugar, la clase obrera cada vez está más organizada para defender la patria. Las milicias, los cuerpos combatientes. En todos lados hay cuerpos combatientes, hay que avanzar más. Hay que avanzar más en entrenamiento, su fusil, los misiles, aquellos que ya sabemos, los tenga la clase obrera aquí, allá, donde sabemos que van a estar los tanques y la clase obrera conjuntamente, coordinados con la clase obrera en la fábrica y los planes de defensa, pues, para que nuestro país sea inexpugnable, que nadie lo toque. Nosotros no nos metemos con nadie, que nadie se meta con nosotros. Y si algún día alguien se mete con nosotros, que lo pague caro el resto de su vida. Sea quien sea, llámese como se llame, quien se meta con Venezuela lo tiene que pagar caro, muy caro. Segundo lugar, la clase obrera está mejor que nunca antes, ¿verdad, Jesús Martínez? Digo Jesús porque Jesús yo lo conozco de quizás de los compatriotas que estén aquí y Jesús es la persona que yo conozco de mucho antes. No es que lo conozco de atrás, lo conozco de muchos años. Desde los años 70 que yo conozco a Jesús. Jesús estudió de abogado, se graduó, se dedicó al derecho laboral y años 70, 80, 90, bueno, dedicado a defender a la clase obrera, Candela, ¿te acuerdas en los puertos de La Guaira? ¿Te acuerdas a los textileros en Maracay, en Antímano, las huelgas textiles? No sé cuántas luchas, en Sidor, cuando nos fuimos con Jimmy, Jimmy se quedó por allá, es paz, descanse Jimmy. En el año 82 nos fuimos a una marcha guayana y Jimmy se quedó por allá, en Sidor, y después fue delegado de palanquilla. ¿Cuántos años de lucha, Jesús? No sé. Y hoy, Jesús, la clase obrera está muy bien preparada para la defensa, ahora que del 1 al 20 estamos en 10. Falta todavía bastante entrenamiento, disciplina, porque ser miliciano no es ser indisciplinado, tiene que ser el más disciplinado de todos, saber cumplir órdenes, saber dar órdenes, saber obedecer y mandar, saber el arte militar, saber combinarse y cumplir el papel que le toca a la milicia de cuerpos combatientes para defender la producción, para defender la economía, para defender el territorio, para combinarse con el ejército profesional, para combinarse con la armada, para combinarse con la aviación, con la defensa antiaérea, para combinarse con la Guardia Nacional. Concepto perfecto, chavista y bolivariano de la defensa nacional. Ah, pero llegamos al tercer tema. El tercer tema, Oswaldo, Jesús, compañero, el tercer tema. Está la clase obrera venezolana, los trabajadores y las trabajadoras organizados, bien organizados, preparados, bien preparados para la producción, para el crecimiento económico, para el desarrollo económico, para ganar la guerra económica para el país. Si pusiéramos la disyuntiva sí o no, yo diría no, no están preparados todavía. Soy crudo, soy injusto, no soy injusto, soy crudo, todavía no estamos preparados, lo digo. Y la batalla principal de Venezuela es la guerra económica que mantiene los pelucones, ustedes saben quién, por eso, mi llamado principal hoy, 28 de abril, mañana, Amelías, 29 de abril, el 30 de abril, el primero de mayo que voy para la calle, mi llamado principal mayo, junio, julio, por lo menos, es a prepararnos para ganar, escúchese bien, Carlos Osorio, la guerra económica por la vía del socialismo. Ganar por la única vía que podemos es por la vía del socialismo, la guerra económica, de los parásitos, de los capitalistas, de los saqueadores, de los especuladores, de los bachaqueros, de los saqueadores de la patria. Jesús Martínez, el socialismo productivo, eficiente, el socialismo superior a cualquier forma de capitalismo, en lo humano, en lo ético, en lo político y en la eficiencia económica también. Si podemos. Ah, ¿cómo nos preparamos? Ya estamos avanzando, pero si me dicen hoy, del 1 al 20, estamos en 5. Yo soy objetivo en esto, no me puedo caer a coba yo, ni caerle a coba a ustedes, ni que me caigan a coba a mí. Nadie me va a caer a coba a mí. Ah, pero músculo tenemos. Si se meten con nosotros, mira que hay fuerza. Pelucón. Estamos preparados, Pelucón. Cuando tú quieras, nosotros queremos. Donde tú quieras, nosotros queremos. Como tú quieras, Pelucón, yo quiero. Como tú quieras, cuando tú quieras y donde tú quieras, Pelucón. Pero al pueblo lo vas a respetar. Él sabe a quién le hablo. Tú, Pelucón, vas a respetar este pueblo. Tú te crees indispensable, Pelucón. Tú te crees que el país no puede andar sin tu peluconería y tu sabotaje. Pelucón, que bastantes millones tienes afuera, bastantes aviones tienes, bastante sabotaje. Te tengo un expediente así, Pelucón. que tú quieres que eres invulnerable, eres inmune. No. Yo voy a pedir apoyo de ustedes, trabajadores, trabajadoras. Yo necesito el apoyo de ustedes. y a veces el músculo se desarrolla en plena batalla. A veces la capacidad y siempre en revolución se desarrolla en la batalla. yo no le tengo miedo ni ningún tipo de resquemor a las batallas. Bastante he hablado, bastante sigo hablando, bastante he tendido mi mano una y mil veces a usted Pelucón y a ustedes Peluconería. Es una Peluconería allí de mafioso, ¿ah? No, una peluquería es una cosa seria, ¿vale? Una peluquería uno va y le corta el pelo. Yo me corté hoy, me afeité. El potro también se echa su afeitadita, su pulidita. ¿Va a ver fotos? Potro, mira, Potro se echa, mira, su betún. Pero es así, Osvaldo, transmite este mensaje a la dirección general de las federaciones, sindicatos, consejos obreros. Vamos a convocar ese 8 de mayo 8 de mayo. Vamos a convocar el Consejo Presidencial de la Clase Obrera y vamos por fase. Yo voy a anunciar un conjunto de medidas de apoyo a los trabajadores, a su empleo, a su salario, pronto. Voy a anunciar un conjunto de medidas de protección del trabajo, de protección de los pensionados, un conjunto de medidas económicas de activación de lugares que están saboteando, pero solo con la clase obrera es posible, solo con la clase obrera. Tengo fe absoluta y máxima en el apoyo y en la capacidad de los trabajadores y trabajadoras de esta patria para sacar adelante al país y para cumplir la consigna que están lanzando a la calle el 1 de mayo. Ahora vamos por la victoria económica, ahora vamos por la victoria económica y la vamos a conquistar. Jesús Martínez. Jesús. Jesús Martínez, ¿tienes alguna reflexión? Jesús siempre trae reflexiones que nos orientan, nos estimulan y nos apoya. Jesús Martínez, camarada, adelante. Mira, y Nicolás siempre nos mete en lío, ¿no es así? No, yo quiero mucho a Nicolás, de verdad. Compartimos en la lucha revolucionaria, él fue mi hijo, ¿verdad? Lo cuidaba como un hijo, pero un hijo desobediente. Sí, creo que las afirmaciones que usted ha hecho, presidente, ahorita, son objetivas, son serias y creo que la clase obrera debe reflexionar sobre ello. Una demostración o más, un elemento que quizá tiene la clase obrera hoy a su favor, es que la ley del trabajo que supera la ley anterior le da los instrumentos legales para que ella pueda accionar en la guerra económica. Por ejemplo, fíjate, cuando la ley del trabajo está hablando de los consejos de trabajadores, lo está planteando como formas de organización para que la clase obrera asuma la gestión directa de la dirección del proceso social de trabajo, es decir, para que participe en el diagnóstico, en la planificación, en el presupuesto, en la ejecución y en el control. fíjate, no se trata de una forma de organización paralela al sindicato, sino es como parte del nuevo sistema socialista de gestión de la economía. El otro instrumento que también está establecido en la ley del trabajo es el sindicato bolivariano. El sindicato bolivariano tiene el deber, el derecho y la competencia para determinar el costo de producción para determinar el precio del producto que se ajuste a las necesidades del pueblo. Fíjate, entonces, son dos instrumentos que tiene. Si eso lo sumamos al nivel de conciencia que hoy tiene, la clase obrera creo que estamos en condiciones de verdad de golpear duro al imperialismo y a sus representantes aquí en el país. O sea, yo tengo absoluta confianza tal cual como usted lo ha planteado en la clase obrera. O sea, ahorita estamos trabajando directamente con trabajadores que asumieron las empresas porque empresas transnacionales las abandonaron y sin recibir ingresos las mantuvieron activas y ahorita se está desarrollando toda una cantidad de planes que le van a permitir a ellos profundizarlos. O sea, creo que la orientación que usted está dando se corresponde con el momento y es una necesidad y la clase obrera le va a responder positivamente, presidente. Un aplauso para Jesús Martínez, ¿vale? Jesús Martínez tiene esa cualidad de hacer análisis pero además de dar orientaciones precisas, ¿no? Y si alguien de nosotros conoce a la clase obrera venezolana es a Jesús, si alguien se ha metido adentro y ha tenido fe siempre, fue rector de la universidad de los trabajadores Jesús Rivera, hay que seguir en los procesos Jesús de educación, formación profesional e ideológica. Son dos elementos que tienen que ir unidos allí, la formación profesional, la superación. Yo quizás cuando digo esto, para que se me entienda mejor, lo que estoy diciendo es que estamos organizados para luchar por nuestros derechos, bien, estamos mejor organizados cada vez más para defender la patria, pero no estamos organizados, ni tenemos un plan ni toda la conciencia de que la economía de este país depende de los trabajadores hoy más que nunca, de que los pelucones han querido corromper a los trabajadores, corromper. Una de estas cadenas grandes que le metimos la mano estos días, hace meses, ¿se acuerdan? Estaban corrompiendo a los trabajadores y le daban parte, llévate esto y lo vendes por allá y a mí me lo pagas, el paquete de pañales me lo pagas tres veces más y tú véndelo allá cinco veces. estamos frente a formas criminales de acción para construir una economía criminal y tenemos una de dos, dejamos que ellos lo hagan y nos rendimos o luchamos. ¿Qué hacemos? ¿Nos rendimos? ¿Luchamos? Entonces vamos a organizarnos como dice el chiste, ustedes saben el chiste, vamos a organizarnos. no lo voy a echar en ningún horario se puede echar ese chiste. Miren, vamos a organizarnos bien y lo dije allá en Sidor en Guayana, creo, creo compañero Osvaldo Vera que ustedes los dirigentes de los trabajadores, tú que eres diputado, ustedes los dirigentes nacionales, regionales, medios y de base de la clase obrera tienen que cambiar su agenda de trabajo, tienen que cambiar su disciplina, tienen que cambiar su método de trabajo, cambiarlo todo, porque la tarea es de todos, está bien, pero la tarea es de ustedes fundamentalmente, así se lo voy a decir a la clase obrera, la tarea es de ustedes. Llegó la hora de la clase obrera, pues, la estábamos esperando, ¿verdad? Llegó la hora. La única forma de avanzar es con la clase obrera, así lo creo, no con la burguesía pelucón y parasitaria, no, llegó la hora de la clase obrera y solo por la vía del socialismo nosotros ganaremos de raíz, de manera estructural y definitiva, la guerra económica que ha hecho esta gente contra el pueblo venezolano, así va a ser, anótenlo, lo estoy diciendo hoy, 28 de abril, aquí, desde el campo sagrado de Carabobo, es la gran batalla que tenemos que dar, nuestra gran batalla de Carabobo de hoy es la batalla económica y ganando la batalla económica le abrimos las compuertas de esta, del resto de esta década y las décadas que están por venir, que lo sepan los cuadros revolucionarios, dirigentes nacionales, gobernadores, alcaldes, diputados, dirigentes sociales, todos, la gran batalla y la gran victoria del 2015 pasa por tener la victoria económica sobre la burguesía parasitaria y pelucón y la vamos a obtener, lo juro, lo juro desde el campo de Carabobo vamos a tener la victoria pelucones y peluconas oligarcas vamos a tener la victoria nuestro pueblo tiene derecho a la estabilidad económica a la tranquilidad ya basta que jueguen con el pueblo ¿cuántas veces lo dije? lo dije suavecito lo dije dulcito lo dije sonriente una mano para acá una mano para allá el ministro tal recibió 20 veces al pelucón tal otra mano y otra y otra y otra ¿cuándo caballero? esta es una revolución constitucional democrática pacífica popular constituyente y esta victoria va a ser constitucional legal pacífica democrática popular y reconstituyente también va a ser una victoria por toda la línea con la ley en la mano con la constitución en la mano bueno queridos compatriotas gracias mil veces gracias a la vida tenemos un grupo de parranda pero quiero darle gracias a la vida mil veces gracias a la vida hoy 28 de abril hemos pasado una tarde y una noche maravilloso aquí en el campo donde se fundó la patria grande Carabobo Carabobo ha resonado por los tiempos a Carabobo vino nuestro comandante a beber de la inspiración original originaria del sueño original el de Bolívar el de Pedro Camejo el sueño original que llegó aquí y de Carabobo se fueron las tropas a los saltos de Pichincha de Bomboná de Junín de Yacucho y regresaron victoriosas y hoy esas tropas victoriosas han vuelto es el pueblo es la juventud ahí están miren los rostros aquí están los patriotas de esta hora ya no tenemos que ir con lanzas a caballo ahora vamos con la palabra con la verdad con la mirada con la sonrisa con la mano con la obra ahora vamos con el pueblo nuestros batallones ahora son miles de jóvenes millones de jóvenes de trabajadores de mujeres de luchadores todos con la constitución en la mano siempre siempre con la constitución en el corazón en la mano hoy nuestros ejércitos están reconstruidos hoy nuestra fuerza armada es el ejército libertador original ahora sí es la fuerza armada nacional de toda la nación de todo el pueblo ahora sí es la fuerza armada de Bolívar fuerza armada nacional bolivariana unión cívico-militar gracias a la vida gracias carabobo gracias francisco amilias gracias camaradas por esta noche maravillosa de en contacto con maduro número 27 les dejo las bendiciones y además les dejo nuestro grito de siempre hasta la victoria siempre venceremos música vamos con el grupo la parranda diferente viva venezuela mi patria querida quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar viva venezuela mi patria querida quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar cuando Bolívar nació Venezuela pegó un grito diciendo que había nacido un segundo Jesucristo cuando Bolívar nació Venezuela venezuela pegó un grito diciendo que había nacido un segundo mi patria querida que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar venezuela mi patria querida que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Bolivista 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 Bolivar mi pueblo te da la gracia por darle la libertad Bolivista 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 Bolivar mi pueblo te da la gracia por darle la libertad Viva Venezuela, mi patria querida, que en la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que en la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Venezuela, te doy gracias por serte Simón la cuna, orgullosa ha sido al mundo, patria como tu ninguna. Venezuela, te doy gracias por serte Simón la cuna, orgullosa ha sido al mundo, patria como tu ninguna. Y ese coro todo. Viva Venezuela, mi patria querida, que en la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que en la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Y en el altar de la patria, Francisco, lo digo de corazón, junto a Nicolás Maduro, sigue la revolución. Y en el altar de la patria, Francisco, sigue la revolución, junto a Nicolás Maduro, lo digo de corazón. Viva Venezuela, mi patria querida, que en la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. que vamos a la vuelta,